Bueno, ya saben la dinámica de la grabación. Si no quieren en ningún momento salir, porque esto va a ser público luego en YouTube, en nuestros canales de difusión del Centro Cultural, con no encender la cámara, pues saben que no van a aparecer y pueden hacer cualquier tipo de comentario, duda, pregunta, sugerencia por el chat, que lo vamos a ver todos. Entonces, bueno, pues gracias por tu presentación, Amparo. Voy a compartir pantalla. A ver, y me comentan si lo pueden ver bien. Ahí está, lo podemos ver perfecto. Falta que lo pongas en pantalla completa, si no, ahí está. Y se mueve, perfecto. Genial, perfecto. Bueno, pues como ha resumido perfectamente Amparo, a lo largo de los dos módulos anteriores hemos ido viendo los conceptos generales de qué son los derechos culturales y cómo podemos ponerlo en esta perspectiva violenta, estudiarlos y discernirlos para comprender, para identificar, para clasificar y sobre todo para crear herramientas que puedan prevenir estas violencias. Este ámbito de prevención lo vamos a ver en módulos posteriores, en el 4, en el 5 y en el 6. Hoy nos vamos a dedicar a entender qué es la violencia y un poquito qué es la paz y cómo podemos llegar a ella, ¿verdad? Les voy a pedir en algunos momentos que interactúen en el chat. Entonces, bueno, pues si también quieren hacerlo de forma virtual, perdón, de forma hablada, pueden hacerlo porque hoy somos poquitos. Así que bueno, para empezar, lo primero que les quería comentar, lo vimos un poquito en el módulo 1 con Gema, pero quería hacer un esquema. No sé si se ve bien, si ustedes ven lo mismo que yo. Bueno, vale. Entonces, las generaciones de derechos humanos, ¿no? ¿Cómo realmente se formulan los derechos humanos? ¿Cómo se ordenan? ¿Cómo los juristas consiguieron establecer todos los derechos en cuatro bloques determinados? Antes de nada, me gustaría hacer una pregunta. Si alguien me podría decir cuáles son los tres principios fundamentales de la Revolución Francesa. No sé si me lo pueden escribir en el chat o si quieren levantar la mano y le damos la palabra. Creo que yo tengo que salir de la pantalla completa para ver el chat, ¿verdad? ¿O lo puedo ver? No, lo puedes ver desde ahí, en la parte de arriba, pero ahorita nadie ha escrito. A ver. Animémonos. A ver, a ver si me ayudan los tres principios en los que se fundamentó la Revolución Francesa cuando lo que se pretendía era... Ahí está Daniel escribiendo. Muy bien. Libertad, Igualdad y Tratación. Muy bien, muy bien. Perfecto, perfecto. Justo a eso nos referimos, ¿no? Si vamos a, digamos, a tachar un poco el cuatro, el bloque cuatro, y vamos a centrarnos en los tres primeros. Si nos damos cuenta, libertad, igualdad y equidad, gracias a Verónica, a Daniel y a Héctor por ponerlos ahí. El primer bloque se refiere a los derechos civiles y políticos. El derecho a la libertad, el derecho a la libertad de asociación, a la libertad de culto, a la libertad de ideología, ¿no? A la libertad de elegir el movimiento político que te represente, ¿no? En este sentido, este bloque lo que hace referencia es a la total ausencia del Estado, ¿no? Los derechos civiles y políticos se garantizan si el Estado no está interviniendo en la libertad que tenemos como individuos y como colectivos, ¿no? Bien, en el segundo bloque vamos a encontrar los derechos económicos, sociales y culturales que hacen referencia, bueno, pues a los derechos laborales, al derecho al desarrollo, etcétera, que se van a basar en el segundo pilar de la Revolución Francesa, la igualdad. Aquí va a ser totalmente contrario a la primera generación. Es decir, sí que necesitamos una injerencia del Estado para proteger estos derechos. Vamos a necesitar que el Estado intervenga en la regulación del mercado, en la regulación de los derechos para que la sociedad sea igual, que no equitativa. Todavía no hemos llegado a ese punto. Y, por último, tenemos el tercer bloque, que sería el de la fraternidad, ¿no? El derecho, digamos, primero, que surge de una necesidad de cooperación entre naciones y, por tanto, se establecen como derechos colectivos, derechos de solidaridad o de los pueblos. Estos derechos, pues nos referimos al derecho al medioambiente, a un medioambiente sano que compartimos todos los habitantes y todas las habitantes del planeta, o, por ejemplo, el derecho a la paz. Ahora también tenemos la cuarta, se está hablando de la cuarta generación, que sería el desarrollo tecnológico y del ciberespacio, ¿no? Bueno, pues por todos los problemas que hay, pues no sé, por la piratería, por la pornografía, por muchísimos tipos de injuria, en fin, acosos, ¿no? Todos los delitos que ahora estamos desarrollando, que desarrollamos en el plano físico y que ahora desarrollamos en el ciberespacio. Entonces, ¿qué pasa? A nosotros lo que nos interesa son los derechos culturales, pero los derechos culturales solo los vemos en el segundo bloque, por tanto, en el bloque de la igualdad. Todos tenemos la igualdad de poder disfrutar de nuestra identidad cultural y participar en la vida cultural. Pero realmente esto es un invento jurídico para poder ordenarnos, ¿no? Y que no sea todo un caos, porque la cultura y los derechos culturales atraviesan las cuatro generaciones. Por ejemplo, en el primer bloque, con la libertad de creación, ¿no? Con la libertad ideológica. En el segundo, con la posibilidad de participar, ¿no? El tercero, con el derecho a un medioambiente, dado que de la cultura también, o sea, dentro de la cultura también podemos observar la relación del ser humano con el medio. Y, por supuesto, también en el cuarto bloque, en la cultura, en el ciberespacio, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante que nos centremos en esto, porque esto va a ser uno de los principales problemas. En el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 66, solo hay un artículo especialmente diseñado para la protección de los derechos culturales. Será el artículo 15, que prácticamente lo que nos dice es el disfrute y la participación en la vida cultural. Sin embargo, esto, como ya sabemos, son los derechos culturales más relevados y menos protegidos y, por tanto, más vulnerados y más violentados, ¿no? Que eso es lo que vamos a ver ahora, cómo se violentan. Para ver cómo se violentan, necesitamos entender qué es la violencia, ¿no? ¿Alguien me podría decir por el chat, o si quiere, como somos poquitos, puede abrir su micro, qué es la violencia? Si ahora no se quieren poner a decir una definición, me pueden compartir, por ejemplo, una acción que consideren que es violenta. A ver si entre todas podemos formular un poco en este sentido. Expresión irracional, dice Iván Escobar. A ver si más gente se anima. Atentar contra una persona. Muy bien. A ver, ¿qué más? Coerción, coacción. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo identificamos nosotros la violencia? Realmente es algo muy, 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 muy amplio, ¿no? Y también un concepto a su vez muy abstracto, ¿no? Agresividad más cultura. Súper bien, Laura. Bueno, realmente me encanta poner esta frase de Julio Arostegui, que dice, ¿no? Existe hoy una amplia bibliografía general, ¿no? Difícilmente abarca bien. Y que realmente no la hemos definido porque cada disciplina científica se la ha llevado a su terreno y no hemos conseguido un consenso transdisciplinar, ¿no? Entonces, muchas veces, lo vamos a ver aquí, es definida, es clasificada según la disciplina científica. La definición que va a hacer la psicología de la violencia va a ser una muy dedicada a la personalidad. Por ejemplo, la antropología va a ser algo muy dedicado a la relación de los seres humanos, a las relaciones entre los seres humanos. En fin, cada disciplina va a tener su propia definición. También se puede clasificar según el ámbito de ejecución. Por ejemplo, violencia sexual, violencia política, violencia cultural, violencia económica, violencia física, todos, ¿no? Violencia verbal, violencia psicológica, y las vamos compartimentando para que sea muchísimo más fácil entender qué es la violencia. También podemos verla según quién es la víctima o el agresor. Por ejemplo, la violencia de género o la pederastia, ¿no? O, por ejemplo, según las teorías. Hay innumerables, incontables teorías sobre qué es la violencia que se han ido haciendo a lo largo de la historia. Por ejemplo, ahora mismo el consenso que hay es dividir la violencia en tres teorías principales. Las teorías clásicas que se dedican a entender que la violencia ocurre porque hay una persona delincuente que es así inevitablemente por sus características biológicas. Esas son las clásicas y evidentemente son las más antiguas y ya hemos trascendido un poco esos ámbitos de la biología y la genética. Después tendremos las teorías psicológicas, ¿no? Que ponen el punto del origen de la violencia en déficit del aprendizaje, bien por imitación o bien por la relación con el medio. Y luego, por último, las sociológicas, que son las que hablan de cómo la estructura favorece que el individuo tome la decisión de ejecutar acciones violentas por acción o por omisión. Pero bueno, esto es una clasificación. Hay que diferenciar muchísimo lo que es la clasificación de la definición y qué es la violencia. Bueno, pues realmente todavía no tenemos una definición consensuada y lo que hacemos es, en base a los orígenes de la historia, por ejemplo, con Rousseau, con Maquiavelo, con Hobbes y con todos estos teóricos de la democracia, identifican que el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Rousseau tenía otras ideas, pero bueno, entendemos que este principio se nos ha quedado históricamente tanto en la cultura política como en la cultura, digamos, social, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Como el hombre es un lobo para el hombre, tenemos que establecer reglamentos que nos permitan convivir en sociedad. Porque se entiende que el humano, por el simple hecho de ser humano, va a intentar atacar, perjudicar, o cualquiera de las acciones que estaban diciendo las compañeras por el chat, coaccionar a otras personas para conseguir sus intereses. Por tanto, para ordenar toda esta serie de actos que las personas pueden hacer para maltratar, perjudicar o coaccionar a una persona, vamos a crear leyes. Estas leyes nos van a ordenar para lo que es la economía y para tener un sistema funcional y social, pero también para protegernos individualmente a nosotras mismas y a nuestras posiciones, por ejemplo, entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces, ahí es cuando se crea el concepto de bien jurídico. Bien jurídico es cualquier cosa que nosotros queramos proteger. Puede ser nuestro cuerpo, por ejemplo, proteger mi cuerpo de una violación, de un asesinato, de un golpe, de una lesión. Puede ser también mis propiedades, que no me roben, que no me estafen. En fin, mi dignidad sexual no tiene por qué ser únicamente tangible, ¿no? Pues la protección de que no me violen también, pues mi salud mental, ¿no? Que no me insulten, que no me agredan verbalmente. Entonces, esto realmente es algo, bueno, pues está muy bien porque nos ordena, ¿no? Porque entendemos, viendo simplemente el Código Penal, cuáles son las conductas que van a estar restringidas. Y, por tanto, la violencia va a ser la vulneración de este bien jurídico. Es decir, va a vulnerar mi integridad física, va a vulnerar mi identidad sexual. Son acciones, ¿no? Que están perjudicando lo que todas, a través de un consenso, queremos proteger. Esto realmente está muy bien, pero, por otra parte, también limita muchísimo lo que es los efectos de la violencia, ¿no? Por ejemplo, en criminología nunca hablamos de violencia únicamente, sino que hablamos de violencia y desviación social. ¿Por qué? Porque lo que no esté reglamentado no va a ser violencia. Esto es una perspectiva únicamente jurídica y, por tanto, va a ser muy restrictiva. Porque, si, por ejemplo, imaginemos que el derecho a que no me roben el móvil no existe, si me roban el móvil no va a ser considerado por el Estado ni por la sociedad como violencia. Puede ser considerado como una desviación porque, digamos que las dos partes, en este caso, yo con mi móvil y la otra persona que me lo está intentando quitar, estamos teniendo un conflicto del cual yo voy a salir perjudicada. Entonces, ahí sí que podemos estar ante una desviación social porque no estamos presentando los comportamientos sociales generalmente afectados, ¿no? Bien, esto podría haberse hecho de otras maneras. Podría haberse hecho, en vez de una perspectiva jurídica, podría haberse hecho a través de una perspectiva, no sé, de daños, de pérdidas, ¿no? Porque nos impide, algunas veces, actualizar el derecho a las necesidades de las personas. Entonces, bueno, pues va a limitar muchísimo también la lucha hacia la cultura de paz, ¿no? Porque todos los mecanismos estatales, bueno, pues van a ser muchísimo más lentos para actualizar al cambio social. Bien, aun toda esta perspectiva que os estoy comentando, aun así sí que hay una definición que a mí más o menos me parece que cuadra muy bien, ¿no? La de Ives Mi Chao, del 89. Hay un microfonillo por ahí. Entonces, esto que nos dice, ya lo decía en el 89, y yo hasta el momento, en la actualidad, no he encontrado una mejor definición. Bueno, si vemos, dice, hay una violencia cuando en situación de interacción uno o varios actores actúan de forma directa o indirecta, porque la violencia también se puede generar por omisión, ¿no? Es un delito no darle de comer a tu bebé, por ejemplo, y ahí no estamos haciendo una acción, sino que la estamos eliminando. Dirigiendo su ataque contra uno o varios interlocutores en grado variable, quiere decir que la violencia atenta contra la persona y contra la colectividad, ya sea en su integridad física, bien jurídico, número uno, integridad moral, bien jurídico, número dos, en sus posiciones, bien jurídico, número tres, o en sus participaciones simbólicas y culturales, bien jurídico, número cuatro. Estos cuatro bienes jurídicos pueden resumir perfectamente el código penal o incluso ampliarlo de cualquier país. Si nos damos cuenta, casi todas las violencias que nosotros comprendemos y que castigamos hacen referencia a la integridad física y a la integridad patrimonial. También, en algunas ocasiones, a la integridad moral, ¿no? Pero pocos, digamos que pocos textos legales en cualquier país están protegiendo las participaciones simbólicas y culturales, al menos de la misma forma que se hace en el código penal. Bien, si alguien tiene hasta aquí alguna pregunta, no hay ningún problema porque estas son, digamos, las bases. Entonces, la violencia realmente es cuando alguien se siente vulnerado en alguna parte, una parte tanto de su existencia física como de su existencia social y cultural, ¿no? Bien. Entonces, para aclararnos un poco con todo esto, vino el señor Johan Galtung. Señor Johan Galtung realmente es un teórico de la paz, pero es un genio para poder, digamos, unir todos los conocimientos que se tenían en los 80 y 90 sobre la violencia y generar una teoría clara para que quien quisiera, bueno, pues entender qué es la violencia, no tuviera que leerse 300 enciclopedias. Entonces, Johan Galtung empieza a ver esas definiciones, también ve la de Michaud, ve la de Arostegui, ve la de Garber, ¿no? Garber lo que decía era que hay dos tipos de violencia, la que es visible y la que es invisible. Eso a Johan Galtung le gusta, le gusta y empieza a darle vueltas, ¿no? Y dice, vale, es verdad, hay algunas que podemos ver perfectamente porque evidentemente me están violentando, me están asesinando, pero hay otras que también son violencias porque están atacando mi participación en la sociedad que no son tan visibles como, por ejemplo, la pobreza. Aunque nosotros podamos ver el efecto de la pobreza, no podemos ver cómo alguien deja pobre a otra persona, pero sí podemos ver cómo alguien pega a otra persona, ¿no? Lesiona. Bien, entonces Johan Galtung empieza siempre con lo visible, ¿no? Lo visible sería la violencia directa, la violencia que vemos, que donde hay un agresor reconocible, una víctima reconocible y una acción reconocible, acción o omisión siempre, ¿vale? Por ejemplo, ejemplos de violencia directa, lesiones, asesinatos, robo, insultos, violencia psicológica, violencia verbal, o sea, todas las violencias donde podemos identificar esos tres aspectos que os he dicho. Agresor, víctima y, bueno, pues vulneración, ¿no? Muy bien, pero ¿qué pasa cuando el agresor o incluso la víctima o incluso el daño no es tan visible cuando no puedo yo identificar claramente ese nexo causal? Pues entonces Johan Galtung habla de violencia estructural. La violencia estructural es la que se define como una parte invisible de la sociedad donde un grupo de personas tiene muchísimas más facilidades y muchísimos más beneficios del uso de los recursos que otros. Esto se puede dar a cualquier nivel. No estoy hablando a nivel país, estoy hablando a nivel mundial, por ejemplo, entre Europa y África o entre incluso una relación de trabajo, ¿no? Entre el jefe y los trabajadores. También lo podemos ver en el propio Estado, ¿no? Las personas que tienen acceso al poder político y las que no. Las personas que tienen acceso a la educación y las que no, ¿no? Entonces, ahí va a ser cuando veamos que hay un reparto desigual de los recursos y que en la interacción social diaria, continua que tenemos, hay personas y hay grupos y colectivos que se benefician muchísimo menos, muchísimo menos de los recursos que otras. Pero claro, vamos a ver bien la definición, ¿no? O sea, aquí es cuando vemos que hay un daño porque no es solo que se repartan desigualmente los recursos, sino que las personas están sufriendo un daño en la consecución de sus necesidades básicas, como ahí bien pone la supervivencia, el bienestar, la identidad, la libertad, ¿no? Entonces, lo que pretende realmente este grupo de dominancia es mantener precisamente sus beneficios, ¿no? Mantener ese reparto desigual para siempre estar mucho más beneficiado que el resto. Y claro, la pregunta lógica que nos tenemos que hacer ahora es, en plan, ¿cómo se puede mantener? O sea, ¿por qué estas personas, por qué estos colectivos que están beneficiándose muchísimo menos de la sociedad, de los recursos disponibles, por qué no directamente se enfrentan, ¿no? A esta clase dominante. Bueno, pues porque existen multitud de herramientas, por decirlo así, de esta clase social dominante que no permita que las personas que disfrutan menos de estos recursos no digan, perdón, pero yo tengo el derecho a tener los mismos recursos que tú, o tengo derecho a la equidad. Entonces, ¿qué hace esta clase dominante? Pues utiliza cuatro acciones. La alienación, la explotación y la dominación y el adoctrinamiento, perdón. A través de una serie de factores sociales, culturales, políticos, económicos, van implantando una idea de que es normal que un grupo se beneficie de otro. Ahí es cuando que me encantó la frase de Rubén de ayer, si asistieron al módulo 2, que era la de el vencido es el convencido, ¿verdad? Aquí lo que hacemos es adoctrinar haciendo creer a la población que esa desigualdad es natural. Eso va a permitir una dominación de los recursos por encima de otros que va a generar, por supuesto, una explotación, pero una explotación hacia ese sector vulnerable que no le están permitiendo ni siquiera defenderse. No estamos en un juicio donde uno dice que merece más y otro menos. No, 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 no. Estamos directamente en la realidad y, por tanto, si alguien se beneficia más de un recurso, significa que la otra persona está luchando más por acceder a las mismas necesidades. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. La pobreza, ¿no? La pobreza. Si yo estoy haciendo que una persona trabaje 12 horas para poder tener el sueldo mínimo, mientras que otra, aunque sea otra profesión, está trabajando 5 horas para tener 10 veces más recursos que la otra, evidentemente hay una explotación de la persona que no permite siquiera tener una conciencia o una movilización. Eso también es muy importante, que no haya tiempo, que no haya tiempo para organizarse, para pensar, para motivarse, para reflexionar. Y eso produce, pues, al final una alienación de la identidad y una alienación no de la identidad individual, sino también de la identidad colectiva. ¿Bien? Entonces, sí, muy bien, Julia. Perfecto lo que estás diciendo. Yo lo entiendo, pero aún así a mí me queda tiempo para reflexionar y para pensar y para, digamos, luchar, combatir contra esta clase dominante para que no se ejerza violencia estructural. No, pero es que vamos a imaginar que son personas así, ¿no? Identificables, para que lo podamos entender como si fuera un cuento. Pero es que estas personas no quieren que tú lo entiendas, o sea, son más listas todavía y lo que van a hacer es generar violencia cultural. Entonces, a través de la alienación, la explotación, el adoctrinamiento y la dominación, van a hacer que tú poco a poco te convenzas de que es normal esa violencia. Que ni siquiera, no es que no tengas tiempo para cuestionarla, es que ni siquiera te la plantees. Ahí es donde vamos a naturalizar que la violencia es normal. Que la violencia, que discriminar a alguien por su género es normal porque existen unos papeles sociales predeterminados para todos y las mujeres a casita limpiar o bien que evidentemente, pues, las personas, pues, no sé, las diversas etnias son inferiores que los pueblos indígenas, no van a tener los mismos conocimientos que la civilización, ¿no? Y que eso lo normalicemos y digamos, ah, sí, es verdad. Perfecto. Esto lo vemos aquí, ¿no? Galtung, además, nos establece cómo son estos mecanismos. Por ejemplo, la violencia directa, que es una acción, es un comportamiento, algo puntual, algo que se realiza en un espacio y tiempo determinados. Mientras que la violencia estructural es una negación de las necesidades desde las otras personas, un proceso, por tanto, muchísimo más largo que la violencia directa. Y, por último, la violencia cultural la vamos a transmitir a través de las actitudes. Pues eso, una actitud racista, una actitud machista, una actitud xenófoba, homófoba, en fin, que va a ser muchísimo, muchísimo, muchísimo más lento de cambiar. Por ello, la teoría de Galtung es impresionante, porque en estas, con estas ocho palabras y un triangulito, podemos entender perfectamente todas las violencias que se dan en el mundo, en todos los ámbitos, ¿no? Y, además, es genial porque nos proporciona relaciones de causalidad, que va a ser la primera persona que en una misma teoría, donde nos explique todos los conceptos, entienda los procesos causales de cada violencia. Ahí es donde vienen las flechitas, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, si nosotros queremos ver de dónde se origina la violencia directa, pues ya sabemos que viene de la violencia cultural y de la violencia estructural. Si queremos ver de dónde aparece la violencia cultural, vemos perfectamente que viene de la violencia directa y de la violencia estructural. Ejemplos. Si vamos a poner de ejemplo la homofobia. Si yo estoy en un estado que prohíbe completamente la homosexualidad, que la criminaliza, evidentemente vamos a estar ante medios de comunicación que criminalicen igualmente la homosexualidad y, por tanto, la sociedad va a empezar a tener actitudes homofóbicas creyendo que verdaderamente los homosexuales son diferentes a los heterosexuales y que no tienen el mismo derecho a cumplir sus necesidades en cualquier tipo social, económica o sexual que el resto de la población. ¿Qué va a generar eso? Pues evidentemente va a generar que ante una manifestación o que ante, por ejemplo, el Día del Orgullo, pues vaya a haber un ataque físico contra una persona homosexual. Vamos a cambiar de ejemplo. Por ejemplo, para ver cómo se origina la violencia cultural. Bueno, el caso de las mujeres y el caso de la violencia de género. Si estamos ante un sistema estructural que constantemente está poniendo a la mujer como un ser inferior en todos los aspectos de su vida, que además eso en el ámbito familiar, intrafamiliar, doméstico, como lo quieran llamar, está generando una violencia directa, física, psicológica, verbal, que luego en el trabajo está generando una violencia económica al cobrar menos, pues evidentemente vamos a estar en una violencia cultural donde la sociedad va a comprender que la mujer es muchísimo más inferior que el hombre. Bien, igual al revés. Si estamos, por ejemplo, vamos a poner ahora el ejemplo de la migración. Si estamos ante una violencia directa hacia migrantes porque creemos que nos vienen a robar el trabajo y porque no hay recursos suficientes para todos, estamos ante una violencia cultural y una violencia directa, evidentemente el Estado no va a facilitar ninguna ley o ningún tipo de protección para apoyar la inclusión de los migrantes. Vemos lo importante que es eso. Tengo aquí un comentario en el chat y no me he dado cuenta, perdón. Aquí, ahora vamos con eso, Daniel. Ahora vamos a ver qué papel juegan los productos culturales en la violencia cultural. Perfecto. Entonces, bueno, una vez que entendemos todo esto, ahora nos preguntamos por qué es un volcán, o sea, por qué es un triángulo, por qué parece un volcán. Precisamente por eso, ¿no? Porque al final de la base, que son las violencias estructurales y las violencias culturales, nos vamos a subir hacia arriba y cuando, cuando digamos explote el volcán, es cuando vamos a tener esa violencia observable, ¿no? Es que es la misma, digamos, es la misma metáfora. Bien, una vez que ya entendemos un poquito más esto, vamos a adentrarnos un poco más en la violencia cultural o la violencia simbólica. Los siete apartados que ven aquí no significa que sean ámbitos que generan violencia per se, son los ámbitos en los que la violencia estructural se va infiltrando para que las necesidades de las élites respecto a acaparar los recursos puedan permanecer en el tiempo. Muy bien. Entonces, la religión per se no es generadora de violencias, pero sí cuando transmite las ideas de diferenciación, por ejemplo, de género, de diferenciación de culto, por ejemplo, si no, si realmente nos damos cuenta, yo no me quiero meter en el problema de la religión porque cada credo es perfectamente respetable, pero sí tenemos que ver cuáles son los lineamientos religiosos que algunas veces separan a las personas, ¿no? Como por ejemplo en este caso puede ser que algunas religiones vean a la mujer como ser inferior. Después también se transmite a través de la ideología, ¿no? A través de la ideología política, a través de la ideología social. Por ejemplo, cuando nosotros comenzamos, lo que hablaba por ejemplo Marielba ayer, ¿no? Sobre el racismo institucional. El racismo se había institucionalizado como algo normal dentro del Estado. Era normal que lleváramos a esclavos africanos al Caribe y a Latinoamérica para que trabajaran. Entonces, cuando esa violencia estructural se intenta combatir y se empiezan a crear legislaciones que abogan por la libertad, perdón, por la igualdad, todavía quedan auspicios en la violencia cultural, en la ideología, como un racismo así residual que vamos observando, que ahora mismo no podemos hablar de racismo residual, pero para que vayamos entendiendo. Entonces, a través de la ideología es como vamos a seguir pensando que hay personas que no tienen el derecho a acceder a los mismos derechos que nosotros. Después, a través del idioma, el idioma, bueno, pues claramente ahora con el lenguaje, ¿no? Con el lenguaje no sexista, con el lenguaje feminista, estamos viendo cómo es una gran arma de lucha y, por tanto, también es una gran arma generadora de violencia, ¿no? Las palabras y la forma de expresarnos. A través de las artes, igual, ¿no? El idioma, al final, es cultura y el contenido que le demos a esta cultura se va a transmitir a través de las artes, que también pueden ser perfectamente generadoras de violencia. Con las ciencias empíricas nos referimos a las ciencias, por ejemplo, como la economía, que sigue manteniendo un sistema neoliberal capitalista que va produciendo desigualdades a su paso. Con las ciencias formales, igual, ¿no? Seguimos estructurando, por ejemplo, las matemáticas como algo entre blanco y negro, que no nos permite ver cuáles son los ejes de prevención de la violencia. Por ejemplo, dentro de las ciencias formales, que son uno de los principales generadores, como, por ejemplo, podría ser la biología, ¿no? La biología ha sido una de las ciencias, pues, digamos, que más ha vulnerabilizado a la mujer, ¿no? Si nos damos cuenta, no estudiamos el cuerpo femenino, apenas estudia la menstruación en el colegio, ¿no? Entonces, bueno, todo eso va a generar que sea normal no hablar de los problemas femeninos y, por tanto, no tenerlos en cuenta para, pues, posteriores protecciones, ¿no? Y, bueno, la cosmología como todo lo que tiene que ver con las raíces, ¿no? Como que ya pensamos que desde nuestras raíces los blancos son superiores y los negros no, ¿no? Esto es lo que yo estoy poniendo, digamos, en un sentido negativo. Entonces, a través de estos siete apartados, tendremos que ir construyendo poco a poco iniciativas que, en vez de venir de la violencia estructural, vengan de la paz estructural. Pero, bueno, ahora vamos a hablar de eso. Entonces, ¿cómo se vulneran los derechos culturales? ¿Cuáles son las violencias que realmente atraviesan a los derechos culturales? Porque hay que tener mucho cuidadito. La violencia cultural no es la que violenta a los derechos culturales. Los derechos culturales son violentados, tanto por violencias directas, violencias estructurales, como violencias culturales. Hasta ahí, más o menos bien, perdón, una intervención del chat. Exacto. Muy bien, Nidia, porque ahora mismo, perdón, dice Nidia Omaña que esos ámbitos de violencia pueden ser también ámbitos de resistencia. Ahora lo vamos a ver, que esa es la segunda parte de la ponencia. Muy bien. Nos acordábamos de las generaciones de derechos, ¿verdad? De la segunda generación, derechos sociales, económicos y culturales. En ese pacto, que lo pueden encontrar, así se llama exactamente igual, pacto de los derechos sociales, económicos y culturales, realmente solo hay un artículo que hable expresamente de los derechos culturales, que se basa totalmente en la participación, en el artículo 15, ¿vale? Aunque tengamos otros derechos, como la libertad de crear o la protección del medio ambiente. Yo me he centrado en la participación porque realmente, si protegemos la participación, estamos protegiendo también la libertad de creación. Bueno, las Naciones Unidas y en especial la Relatoría para los derechos culturales, para la protección de los derechos culturales, ha basado esta participación en cuatro ejes. Accesibilidad, idoneidad, aceptabilidad y adaptabilidad. ¿Qué es la accesibilidad? La posibilidad de acceder, pero no acceder para poder ir a ver un museo, sino que también las mujeres podamos ser artistas, que un migrante pueda ser artista, que cualquier persona pueda crear, disfrutar, observar, organizar, coordinar, o sea, que puede estar en todas las esferas, ¿no? Luego, con la idoneidad se refiere a los contenidos, que los contenidos sean idóneos. ¿De qué me sirve a mí un Estado que me permite ir gratis a un museo, si lo único que voy a ver en un museo es como el supremacismo blanco? O si solo voy a ver obras que no tienen nada que ver con mi realidad social y cultural, estará bien para crear nuevos conocimientos, pero si ningún museo, digamos, protege mi patrimonio cultural, pues no se están dando una participación idónea. Luego, la aceptabilidad. La aceptabilidad lo que quiere decir es un poco en relación con la idoneidad de que lo que se protege de forma estatal sea aceptado por la sociedad, o sea, realmente haya un diálogo y que las dos esferas de poder estén alineadas con los mismos principios. Tampoco me sirve que un Estado efectivamente tenga un buen contenido o tenga una protección, garantice el acceso a la cultura, si lo está haciendo de un modo totalmente diferente al que lo haría la sociedad, ¿no? Si en vez de poner un museo, estás poniendo un concierto. Un ejemplo tonto, pero para que lo entendamos. Muy bien. Y la adaptabilidad es la necesidad que hay de seguir adaptando los contenidos a toda la innovación social, cultural, artística, a todos los cambios, digamos, también sociales, ¿no? Y todo el aperturismo que estamos teniendo en los últimos años. Es decir, necesitamos que los garantes o las garantes de los derechos culturales se vayan adaptando a los cambios y a las necesidades de los tiempos. Ahora mismo necesitamos que haya muchísima más intervención en este lado de la cultura y el medio ambiente que hace 100 años, porque ahora mismo cuando estamos teniendo esta problemática, si los Estados o los garantes, como estábamos diciendo, no son capaces de adaptarse a estos cambios, no vamos a estar bien protegidos. Entonces, ¿por qué os estoy contando esto? Porque, como habíamos dicho antes, la violencia no está definida. La violencia únicamente podemos entenderla ahora como una vulneración de los derechos que tenemos. Si el derecho no está reconocido, no hay violencia. Por tanto, vamos a vulnerar los derechos culturales según las normas que estén creadas. Ese es el principal problema de los derechos culturales, que no tienen mecanismos de protección como pueden tener, por ejemplo, los derechos civiles y políticos. A nadie se le ocurre pensar en las democracias actuales que no vamos a tener derecho a votar. O sea, que es otro temita. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Que tenemos que identificar muy, muy, muy bien los derechos que tenemos para ver cómo los están vulnerando, pero sobre todo para ver qué derechos nos faltan. Y esto nos va a ayudar muchísimo la pirámide de Galpo. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, veo que sí, que se protege mi derecho al acceso a... Perdón, mi derecho al acceso, los contenidos son buenos y se van configurando con el tiempo, vale, estupendo. Pero a lo mejor hay algo que no está regulado y que necesitamos prestarle atención. Un ejemplo de esto lo voy a decir. Vamos a ir con Irene Montero, es la ministra actual de igualdad, ¿no? En mi país, en España. Yo creo, yo voy a poner un ejemplo como si fuera un cuento. Yo creo que ella dijo, vale, las mujeres tenemos muchísimas protecciones que no se están cumpliendo realmente, ¿no? Que no tenemos reglamentos, no tenemos mecanismos luego de protección. Una cosa es que yo diga, es delito matar a otra persona, pero sí, vale. Pero ¿cómo el Estado va a intentar prevenir que no se mate a una persona? Muy bien. Pues entonces ella dijo, por ejemplo, con la menstruación, ¿no? Que me parece un tema muy importante. Es la primera vez que en Europa se ha aprobado una ley, que ella ha sido la que la ha sacado adelante, de que las mujeres que tengan reglas muy dolorosas, menstruaciones muy dolorosas, van a poder tenerla baja, ¿no? Entonces yo me imagino a ella pensando con esta pirámide, ¿no? Diciendo, bueno, tenemos muchísimos tipos de violencia, violencias directas, violencias estructurales, violencias culturales. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Porque hay violencias que todavía no están reguladas. Entonces, por ejemplo, si yo protejo este tipo de iniciativas, como poder tener una baja laboral por esas circunstancias, voy a hacer, uno, primero, que no haya violencia estructural y que las mujeres no tengan por qué sufrir una desigualdad en el acceso a su economía, en la protección de sus derechos laborales. Pero además voy a establecer una herramienta contra la violencia cultural porque se va a hablar del tema. Porque la invisibilidad de la temática, de que todavía sea un tema tabú, genera una violencia cultural, ¿no? Como estábamos viendo antes, a través de la ideología. Esto va a permitir que hablemos del tema. Y por tanto ya no va a haber una violencia directa cuando a mí me están diciendo que me están atacando en mi integridad física porque me están obligando a realizar unas responsabilidades que no puedo realizar por mis condiciones actuales, ¿no? No va a ser a todas las mujeres, pero si en algún momento se necesitan, esa es la protección. Recordemos que los derechos no son obligaciones. Los derechos están ahí para quien quiera utilizarlo. Igual que, por ejemplo, sé que esto es un tema muy complejo. Y si quieren luego lo discutimos, no hay ningún problema. Pero es igual también que el aborto, ¿no? O sea, realmente estamos hablando de ideologías personales. Pero cuando un país regula el aborto, lo está regulando para aquellas que quieran abortar. No están obligando a que todas las personas aborten, ¿no? Eso es muy importante que sepamos diferenciarlo también. Entonces, ahí le voy a mutir aquí a estas personitas. Bien. Entonces, tenemos que tener en cuenta que los derechos culturales se van a violentar por las tres fases. Por las tres fases. A través de comportamientos, a través de la negación de necesidades y a través de las actitudes. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que...? Perdón. No, no, no se me pasa a mí el PowerPoint. Ahora. Entonces, yo esta diapositiva la comentaba, ¿no? Como preguntas inquietantes, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser relevante para la prevención de la violencia en los derechos culturales? Aquí ya lo estaba diciendo un poco antes, ¿no? Lo que va a ser relevante es que entendamos lo que está protegido y lo que falta por proteger. Porque entonces no lo vamos a poder identificar como violencia. Y no sé si os ha pasado, a mí me pasa mucho que cuando hablamos de injusticia y no de violencia, lo hacemos así como de un modo abstracto, ¿no? Ah, no, es que esto es una injusticia, que parece algo como inabarcable, que no es tangible, que no se puede observar de dónde proviene, su causa, sus efectos, ¿no? Pero cuando hablamos de violencia, sí. Cuando hablamos de violencia, sí que intentamos como identificar de dónde proviene y la relación causal entre el efecto y la agresión. Entonces, yo creo que eso sería lo primero. Digo preguntas inquietantes porque para mí todavía no tienen respuesta o son respuestas subjetivas, ¿no? De cada persona que me gusta, me encantaría que luego las comentáramos entre todas. Luego, otra de las preguntas importantes que es la que queríamos contestar en este módulo y que ya ha sido contestada, yo creo, que es si la cultura es violenta. La cultura por sí misma no es violenta. La cultura la construyen los seres humanos como individuos, como colectividades e incluso en las interacciones con otros colectivos. Entonces, evidentemente, no es algo violento. Una lesión, un asesinato es violento simplemente en su esencia. La cultura no. La cultura se va convirtiendo en violenta o en pacífica según los mecanismos de religión, idioma, arte, cosmología, ciencias formales. Según esos siete aspectos, que solo que Galton nombra, puede haber muchos más. Según si esos siete aspectos van a generar violencias, evidentemente podremos hablar de una cultura violenta. O si tenemos una cultura violenta. A nivel mundial, no solo por la violencia de género, no solo por el racismo, no solo por la pobreza, sino por cómo tratamos, por ejemplo, el medio ambiente o cómo, por ejemplo, nosotros como seres vivos no nos situamos con el resto de seres. Entonces, para poder ya prevenir la violencia, ¿qué estamos? ¿Ante la paz? ¿Eso es lo que queremos? ¿Justicia? Bueno, Galton dice que lo contrario de violencia cultural, es decir, lo contrario de una ideología o un lenguaje o un arte o una ciencia que tenga elementos violentos, lo que quiere decir entonces es que si yo quito esos elementos violentos, estoy ante una paz cultural, que me va a dar una paz directa y luego una paz estructural. Que era muy bien lo que estaba diciendo, si no me acuerdo, Nidia, lo decía muy bien Nidia. Y aquí después la preguntita que me hacía, ¿qué papel juegan los productos culturales en la violencia cultural? Lo podemos comentar ahora como eso, ¿no? Son una parte de la violencia cultural, una dimensión que si van recogiendo esos principios principios de alineación, adoctrinamiento y explotación de la violencia estructural, lo que van a ser son legitimadores de la violencia. También pueden ser elementos preventivos de la violencia. Y justo ese es el título del módulo 4 que hay mañana. Pero si quieren podemos ir viéndolo un poquito más, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Si lo contrario de violencia es paz, vamos a estudiar cómo implementar la paz. Entonces, cuando Galton habla de paz cultural, se refiere a la cultura de paz. Pero ¿qué pasa? Que la cultura de paz es algo muy amplio, o sea, es imposible establecer una teoría de la cultura de paz o incluso una serie de mecanismos y herramientas que nos permitan llegar hasta ese estado, ¿no? Entonces, Galton empezó poquito a poco, poquito a poco. Y dijo, bueno, ¿cómo puedo yo evitar la violencia directa? Pues ahí tenemos la paz negativa. La paz negativa se refiere a una ausencia total de violencia. Pues, por ejemplo, entre España y Francia ahora mismo hay una paz negativa porque no hay una nueva paz. Si la hay, por ejemplo, entre Ucrania y Rusia, ¿no? Bien. Esta es, digamos, la primera fase, la primera generación de paces que se empiezan a construir como en los 80, más o menos. Después Galton dice, bueno, pero es que yo con la paz negativa, con la ausencia de guerra, con la ausencia de asesinatos, con la ausencia de secuestro, no estoy terminando con la violencia estructural, no estoy terminando con la alienación, con el adoctrinamiento, ni con la explotación. Entonces, ¿qué hago? Pues ahí dice la paz positiva. O sea, en un término de acción, ¿no? La paz donde yo hago acciones positivas para eliminar la violencia estructural. Como, por ejemplo, puede ser la educación, ¿no? O como, por ejemplo, puede ser una protección jurídica superior, ¿no? O como puede ser, bueno, en esos ejemplos. Aquí ya Galton se queda ahí en esa primera generación. Pero luego tenemos a otros teóricos, como por ejemplo Gisbenes Bautista, que conceptualiza la paz neutra, me parece que en el 2006, en la Universidad de Granada, en el Instituto de la Paz y los Conflictos, y dice, vamos a ver, vamos a ver. Por mucho que yo haga acciones positivas y que intente establecer una igualdad social, aún así no estoy combatiendo con la violencia cultural que es muy, 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 muy lenta para cambiarse y ya está en nuestro ADN, por decirlo así, ¿no? En nuestra genética, ese racismo. O sea, yo, por ejemplo, yo soy muy machista, me he criado en una sociedad machista y lo que estoy es deconstruyéndome al ser feminista, ¿no? Para entender que yo, como sujeto en la sociedad, tengo los mismos derechos que los demás. Por eso es algo que ha sido poco a poco muy lento en mi proceso de educación, de formación y que también estaba muy relacionado con el exterior, con la política, con la economía, con el resto de personas con las que hablaba, ¿vale? Entonces, Jiménez Bautista dice, vale, la paz positiva no está ayudándonos con generar simplemente acciones para fomentar la igualdad, no está haciendo que yo verdaderamente no sea ni machista, ni racista, ni homófoba, ni nada, porque eso ya está prácticamente en nuestro ADN. Pues vamos a generar una paz neutra, una paz que neutralice esos discursos de odio, que neutralice las diferencias que hay entre los géneros, por ejemplo, la religión, que neutralice que las artes sean un espacio de legitimación de violencia. Entonces, lo que me va a decir es que la paz neutra, realmente lo que quiera referirse es a que yo tome partido, a que no sea neutral, a que no es suficiente con que yo sea criminóloga y me especialice en cómo eliminar las desigualdades. No, 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 no. Eso significa que en cada conversación que yo escuche a una persona decir algo machista, yo tengo que intervenir y hacerle entender a esa persona por qué está vulnerando los derechos de otros colectivos. Es siempre tomar partido. Siempre, siempre, siempre. Y entonces, al generar un diálogo constante y una toma de partido constante, se agiliza ese cambio en la violencia cultural. ¿Bien? Bueno, esta es la primera fase de paz que se empezó a identificar. Esto es algo muy general. Yo lo estoy dando muy rapidito. Luego, en el módulo 5, se van a detener muchísimo más con estrategias y con herramientas que ustedes van a poder utilizar en sus respectivas vidas, profesiones, etc. Esto es para que tengamos un marco muy general. Luego, en la segunda fase, en la segunda generación, los teóricos se dirigieron más a entender la relación del ser humano con el medio. Entonces, dijeron que para evitar la violencia directa tendríamos que llegar a una paz social. Es decir, una paz donde todas y todos tuvieran sus derechos cubiertos, sus necesidades cubiertas. Si todo el mundo tiene un buen salario, todo el mundo tiene comida, todo el mundo tiene unas relaciones interpersonales respetuosas, todo el mundo tiene acceso a la cultura, pues no va a haber, digamos, un motivo para que las personas se violenten entre ellas. Bueno, esto es relativo. Estamos hablando de teorías. Todas tienen sus fallos y sus ausencias. Pero bueno, es lo que nos permite ir reflexionando. Luego, para la violencia estructural, tenemos la paz gaia. La paz gaia se centra en la relación que tenemos los seres humanos con el medio ambiente, y entendiendo cómo es nuestra filosofía, nuestra ética y nuestra moral de ser vivos respecto al resto de seres vivos. Si nosotros establecemos unos métodos más respetuosos para relacionarnos con el medio, realmente, por ejemplo, eliminaríamos el capitalismo, por decirlo así, que se centra muchísimo en cómo destruir el planeta. Muy bien, y luego tenemos la interna, que sería la paz que nosotros tenemos con quienes somos. Esto no se refiere a meditar y tal, que también está muy bien. No, esto se refiere a que entendamos nuestras propias incongruencias, a que nos entendamos como personas. Si yo entiendo algún defecto mío, por ejemplo, que sea muy intensa, pues voy a poder comprender cuando la gente externa a mí se ponga intensa y no tener un conflicto con ellos. ¿Me explico? Entonces, cuando nosotros aceptamos nuestras dificultades, nuestras incoherencias, nuestros defectos, y que estamos en paz con ellos y podemos entenderlos, cuando, por ejemplo, nosotros tenemos inteligencia emocional para enfrentarnos a un conflicto, nos va a permitir tener una inteligencia emocional con el resto, comprenderles y, por tanto, estar previniendo, perdón, estar mejorando la violencia cultural. Esto ya sé que son muchos conceptos, pero bueno. Y, por último, la tercera fase se dedicó a la interacción entre los pueblos. Al principio hablábamos de la multiculturalidad. La multiculturalidad se refiere a que dos poblaciones que viven en el mismo territorio se respeten y no se maten entre ellas. Entonces, estamos en un estado de multiculturalidad porque hay dos culturas diferentes que conviven y se respetan, pero hasta ahí cada uno con su frontera. Como es, digamos, en un ámbito muy segregacionista, ¿no? Luego se empezó a hablar de la interculturalidad, que es que protegiendo nuestros núcleos culturales podamos intercambiar con otras culturas, podamos crecer, convivir, crear nuevas cosas, ¿no? Sin que tampoco se elimine nuestro núcleo. Bueno, pues la cultura española, no de una forma tan respetuosa como me gustaría decir, ha ido evolucionando y adquiriendo elementos de otras culturas. También se puede hacer de forma pacífica. Y por último tendríamos la transculturalidad, que esto lo que quiere es... Es muy complejo. Es muy complejo definir las diferencias entre interculturalidad y transculturalidad. Pero a lo que se refiere es que nos entendamos como un solo pueblo y que cuando realmente queramos expresar nuestra identidad cultural como individuo, tengamos el total respeto para ello, pero también como colectivo. Y si queremos unir todos esos espacios y todas esas identidades culturales en una sola, tengamos la posibilidad porque ninguna va a ser extractivista con la otra, ninguna va a ser violenta, colonial, ¿no? A eso es a lo que se refiere la transculturalidad. Que seamos capaces de convivir en un mundo donde una cultura no se aproveche de la otra. Entonces, finalmente, si conseguimos todas estas fases y que se hagan realidad, estaríamos llegando a la cultura de paz, ¿no? Que sería la cuarta generación a la que pretendemos llegar. Entonces, bueno, esto simplemente es un esquema que nosotros tenemos que utilizar, aquí lo vamos a ver un poquito más claro, que nosotros tenemos que utilizar según la violencia. Por ejemplo, ¿qué hay que hacer si hay muchísimas lesiones? Si hay en un instituto, si dos personas, dos niños, dos niñas, se están pegando, ¿qué hay que hacer? Evidentemente, una paz negativa. Parar en ese momento la violación directa, ¿no? Pero después también habrá que llegar a unos consensos y tener una protección de nuestras necesidades que nos permita llegar a una paz social. Entonces, según la violencia que estemos identificando, podremos aplicar una paz u otra. Ya lo que falta, que no me da tiempo en una hora, es que cada persona que le interese este tema, según su profesión, según su personalidad o lo que quiera, pues que vaya profundizando, ¿no? Y va a encontrar que la paz neutra tiene una serie de estrategias y de herramientas para poder hacer frente a la violencia cultural. La persona que, por ejemplo, pues que sea abogada o abogado, que quiera dedicarse más a combatir la violencia estructural, pues ya tiene ahí otras tres paces que le van a identificar determinadas herramientas para poder, pues, prevenir, solventar. No vamos a cambiar el mundo, pero por lo menos sí podemos construir una acción cada uno, ¿no? Y bueno, yo por último lo que quería comentar es que esta teoría de la violencia nos ayuda a identificar, a clasificar, a observar qué me falta, qué no me falta, qué le falta al Estado por proteger, qué no. Pero también me ayudó a identificar qué paz es la que puedo utilizar, que es lo que hemos visto ahora. Entonces, nos tenemos que dar cuenta de que nosotros somos cinco esferas en nuestra vida cotidiana, ¿no? Somos personas en nuestras relaciones interpersonales, somos consumidores en esta sociedad, somos profesionales de todos los ámbitos, ¿no? Estoy segura de que aquí hay más de 15 profesiones diferentes, somos ciudadanos porque votamos, porque tenemos una representación en política, somos seres vivos porque vivimos en el planeta Tierra. Entonces, es muy cansado, es muy cansado tener que aplicar una paz diferente en cada esfera de la vida. Es muy cansado ser activista, no se puede ser activista siempre. Yo no puedo ser feminista, o sea, perdón, sí soy feminista siempre, pero a la hora de dormir no puedo leer las estadísticas de asesinatos de mujeres porque si no, no duermo nunca. Entonces, mi consejo, y esto es personal, es que ahora, a la hora de abordar desde vuestras perspectivas cómo se violentan los derechos culturales, cómo se violenta vuestra identidad, cómo se violenta vuestra participación en la vida, tenéis que ver con qué os sentís más cómodos y más cómodas. A mí, por ejemplo, me resulta muchísimo más útil estudiar criminología y desde ese ámbito profesional dedicarme a activismo que hacerlo constantemente como consumidora y a lo mejor no voy leyendo todas las etiquetas de todos los productos que compro porque si no, mi salud mental pues no existiría. Entonces, yo creo que es muy útil que veamos en qué esfera de la vida nos queremos posicionar y queremos intentar prevenir las violencias. Yo, por ejemplo, estoy muy en contra de creer que la educación va a ser lo único que nos salve o lo único que nos dirija hacia la cultura de paz. La educación es lenta. La educación para formar y educar a una persona realmente son 18 o más años y que luego encima va a estar en un ámbito que a lo mejor las demás personas no están educadas en una cultura de paz y no va a poder convivir con ellos de una forma o compartir con ellos sus ideales. Entonces, tenemos que generar estrategias como sea, estrategias que nos permitan desde cualquiera de estos ámbitos prevenir un poquito más la violencia estructural, la violencia directa o la violencia cultural para verdaderamente llegar a una sociedad sana, a una sociedad que nos permita estar todas y todos con la misma protección de los derechos, con las mismas necesidades garantizadas. Esto ya era consejito de la abuela Pepa y ya está. Yo creo que con esto es suficiente por esta obra. Lo siento muchísimo por toda la traya. Así que, Amparo, perdón, es que no sé volver al Zoom. Bien, no, muchísimas gracias. ¿Cómo? Ah, dejar de compartir. Ahí va. Pues yo creo que nos has dado un panorama muy interesante y además nos has complejizado las visiones que nosotros podíamos tener sobre estos temas, sobre el tema de la violencia, sobre lo que implican estas distintas violencias y, como estaban diciendo Nidia, bueno, sobre el tema de la resistencia, de los ámbitos de resistencia, sobre el tema de llamar, estaba diciendo llamar Margarita, sobre el tema de la formación acerca de los derechos culturales y cómo se vuelve prioritaria. A ver, tenemos todavía unos minutos, no sé si quieren que hagamos ahorita un breve debate o nos vamos mejor al receso. Tenemos la segunda conferencia de Laura y entonces volvemos y tenemos ya el debate completo. ¿Cuál sería aquí la sugerencia? Pues ya como quieran, yo creo que ahora mismo, no sé si prefería... Sí, como asentar un poco. Iván dice gracias, importante aporte e ideas que nos abran mucho la visión desde luego. Marlene dice receso directamente. Receso, si el tema de derechos humanos a nosotros nos hace creer que es como el lado oscuro de la sociedad y no quieren aceptar la visión de realidad que requiere el abordaje. Entonces, a ver, vámonos a receso. A las diez y media, entonces volvemos, ¿no? Es un receso de quince minutos. A las diez y media, que son las cinco y media, para España. Entonces volvemos a las y media y tenemos un rato para terminar de asentar toda esta discusión que Julia ya nos ha planteado y con la que nos ha detecido. Gracias, volvemos a las y media. Gracias. 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 ¿Cómo estamos? Ya estamos de vuelta? Julio. Buen provecho. Con el tentempié. Vamos a ver si Laura ya está por ahí. Perfecto. ¿Cómo estamos el resto? Cuéntenos por el chat. ¿Están ok? ¿Cómo vamos? Cuéntenos. ¿Listos? Dice Tecwani. ¿Lista para seguir? ¿Lista? Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a empezar nuestra segunda conferencia del día de hoy, de nuestra jornada de hoy. Y para eso nos acompaña Laura Navarro, de España. Laura es docente e investigadora de la Universidad de Granada y fue coordinadora del primer estudio poblacional sobre violencia contra las mujeres en El Salvador con metodología de la Organización Mundial de la Salud, cofinanciado entre universidades y con el apoyo de las agencias de Naciones Unidas UNFPA, ONU Mujeres, UNICEF y PNUD. Laura tiene más de 15 años de experiencia investigando sobre prevención de violencia contra las mujeres y consecuencias en la salud. Se ha desempeñado como profesora visitante de la Universidad Tecnológica de El Salvador y consultora para organismos internacionales asesorando investigaciones en Colombia, Honduras y Ecuador. Ha asesorado al Ministerio de Salud de Colombia en materia de registro de la violencia de género y políticas de atención integral a víctimas. Tiene una licenciatura en psicología y un doctorado en el área de psicología social por la Universidad de Granada, España. Laura, muchísimas gracias por estar acá. Sabemos que nos vas a hablar un poco sobre, digamos, vamos a ir aterrizando y vamos a hablar sobre mujeres, violencia y cultura. ¿Dónde estamos? Y vas a hacer una revisión justamente de las desigualdades de poder que se relacionan con el tema de violencia y un poco, bueno, cómo esas bases del poder y las desigualdades de género se sustentan en la distribución desigual de los recursos, las obligaciones sociales, la ideología y la violencia y cómo esto genera la violencia estructural. Creo que va a ser muy interesante poder de alguna manera revisar o anclar los conceptos que Julia ya nos compartió a partir del trabajo que tú nos vas a presentar en este momento. Así que el micrófono todo tuyo, adelante. Muchas gracias a Julia y al Centro Cultural de España por la invitación. Estoy encantada porque Salvador es mi segunda casa, así que feliz de estar aquí. Bueno, voy a compartir pantalla. Y bueno, a ver, la pongo a modo de presentación, espero ir viendo si me hacéis algún comentario. Aquí se mira, falta que esté en modo pantalla completa. A ver, ahora, sí, ¿no? Perfecto, perfecto, lo vemos muy bien. Vale, bueno, pues empiezo. Bueno, después de ese marco teórico y conceptual magnífico que nos ha dado Julia, pues, bueno, mi función aquí es un poco aportar la parte de la perspectiva de género, ¿no? Desde esa mirada. Y bueno, y analizar pues cómo las violencias estructurales y a través de la cultura, ¿no? Y cómo los derechos culturales se ven vulnerados, especialmente en un sector de la población que es la mitad de la población mundial, que es la población femenina, ¿no? Que somos las mujeres. Entonces, bueno, vamos a hacer un poquito el análisis. Eso a mí me gustaría que invitaros a hacer un poquito el análisis relacionando pues esa desigualdad de género con esa violación de los derechos culturales, y ofrecerles un marco teórico sobre el que yo he trabajado, a partir del que yo he trabajado, para entender justo esas desigualdades y para hacer ese análisis de la desigualdad y de la violencia y algunas herramientas. Pero bueno, como tenemos poquito tiempo, pues intentaré que sea útil y que no sea tampoco demasiada la información, pero siempre va a quedar ahí también mi contacto pues para cualquier cosa que necesitéis. Entonces, bueno, el marco del que partimos, ¿no?, que tiene que ver un poco pues con los objetivos del milenio y cómo esos objetivos del milenio para la Agenda 2030, pues propone la protección, el desarrollo y el acceso a la cultura como uno de los objetivos transversales. Y entre los 17 objetivos principales pues está, como sabéis, lograr el empoderamiento de las mujeres y, bueno, y unas sociedades como mucho más igualitarias. Sin embargo, pues las mujeres hoy por hoy estamos en una situación de vulnerabilidad, estamos en una situación de inferioridad de poder y estamos en una situación, pues, de violencia. Y para eso, pues es importante primero también para mí empezar dimensionando, ¿no?, y para eso siempre hay que echar mano de los datos. Los datos más recientes de la Organización Mundial de la Salud, pues bueno, dicen que el 26% de las mujeres mayores de 15 años que alguna vez han tenido pareja, pues han sufrido algún tipo de violencia física o sexual a lo largo de la vida. Además, la violencia que recibimos las mujeres no solamente por parte de nuestra pareja, aunque es una de las más frecuentes. Sufrimos violencia estructural, como muy bien antes ha descrito Julia, y sufrimos violencia por otro tipo, pues por todo tipo de agresores, ¿no? Este tipo de violencia es especialmente cruel y especialmente prevalente en los países del subglobal. Si aterrizamos en los datos del Salvador, que bueno, pues que por suerte disponemos de esos datos, porque se han hecho estudios en los últimos años, sabemos que el 53% de las mujeres, es decir, más de la mitad de las mujeres salvadoreñas, han sufrido algún tipo de violencia física, sexual o psicológica en algún momento de sus vidas. Esto es un dato bastante preocupante, ¿no? Porque más de la mitad de las mujeres salvadoreñas son vulnerables, lo han sido o lo van a ser en ese sentido. Entonces, bueno, es importante contextualizar también, ¿no? En dónde estamos trabajando. Y en relación a la cultura, durante mi ponencia, durante mi participación va a estar, yo creo, constantemente esa relación que hay, que percibo, un poco circular entre, bueno, las mujeres somos víctimas de una violencia de género, de una violencia machista, que con todas esas connotaciones que tiene ese tipo de violencia, pues nos produce una de las consecuencias en la privación del derecho a la cultura, ¿no? Y a la vez la cultura, a través de las normas sociales y a través de los roles de género y los estereotipos, pues promociona las desigualdades de género y el patriarcado, o sea que es como un círculo vicioso, ¿no? Nosotras tenemos un menor acceso a la cultura, como bien antes señalaba Julia, pero aparte también la cultura y una parte de la cultura que promueve y que patrocina y promociona esa violencia de género hacia nosotras y esa desigualdad. Entonces, bueno, me gustaría que reflexionáramos un poco en torno a eso. Y para ello, pues planteo la pregunta, ¿no? ¿Cómo se relaciona la violencia de género con el acceso y disfrute a los derechos culturales? Entonces, he sacado los seis derechos culturales principales en los que se estructura este curso y he querido ilustrar con algunos ejemplos cómo el género o la desigualdad de género opera en cada uno de esos derechos, ¿no? Entonces, bueno, invitar un poco a la reflexión. Por ejemplo, en el primero de ellos, que es el derecho a la creatividad humana y las condiciones necesarias para desarrollarla, se me venía a la cabeza, ¿no? Muchos son conocidos, ya, bueno, por suerte conocemos muchas artistas, muchas escritoras, científicas, que no han podido desarrollar su labor, que no la pudieron desarrollar históricamente precisamente por ser mujeres y que, bueno, de alguna manera, pues estamos visibilizándolas cada vez más. Entonces, me venía a la mente esa necesidad que Virginia Woolf destacaba de la habitación propia, ¿no? Cómo es importante que las mujeres tengamos un espacio para trabajar, para desarrollarnos, para plantearnos dudas y preguntas y para eso también, por ejemplo, Marcela Lagarde hablaba mucho de la soledad, ¿no? Cómo la soledad es importante para hacernos preguntas, para cuestionarnos, para crecer, porque es la única manera en la que realmente somos honestas con nosotras mismas y realmente es el momento, el único momento en el que somos creativas, en el que podemos pensar, en los que podemos crecer, ¿no? Sin embargo, culturalmente, pues siempre ha sido muy popular esa frase, ¿dónde vais? Están solitas o esa necesidad de hacernos creer a las mujeres que no debemos estar solas o que solas estamos en peligro o que realmente una mujer sola es una mujer desolada y eso al final nosotras lo vivimos así en nuestro día a día, ¿no? En nuestras relaciones de pareja, en nuestras relaciones de amistad y huimos constantemente de la soledad, que son justamente esos espacios, la habitación propia, que decía Virginia Woolf, y la soledad que es ese momento o ese estado en el que nosotras podemos creer y desarrollarnos profesionalmente. Entonces, bueno, ese es uno de los ejemplos en los que se puede vulnerar uno de esos derechos culturales. Siguiendo con los derechos culturales, por ejemplo, el derecho a la libertad para elegir, expresar y desarrollar una identidad, no puede evitar pensar en los estereotipos de género, ¿no? Y cómo han sido corsets que nos han puesto desde que nacemos, a través de la educación, a través de la cultura, a través de todos los agentes socializadores que tenemos y que nos terminan definiendo como personas antes de poder mostrarnos como realmente somos, ¿no? Independientemente de nuestro sexo, de nuestro género. Por ejemplo, estos son los resultados de un estudio que se hizo, en el que se exponían una serie de cualidades y de características y era abrumador el porcentaje que salía agrupando estas características en el estereotipo de género hombre, amante del peligro, actúa como líder, atlético, agresivo, duro, egoísta, individualista y persona fuerte y cómo estas otras características se asociaban con el hecho de ser mujer. Yo era fácilmente, cariñosa, comprensiva, sumisa, tierna, amante de los niños, afectuosa, compasiva y sensible a los otros. Estos estereotipos de género tienen un componente prescriptivo, pues eso quiere decir que nos están diciendo, indicando cómo tenemos que ser antes de realmente saber cómo realmente somos. Entonces, cuando somos chiquititos, cuando nacemos, ya empieza a haber una expectativa sobre nosotros y sobre nosotras en torno a estos estereotipos. Y eso, al final, es un limitante en nuestra vida, en nuestra historia, porque nos limita tanto, mucho más de lo que nosotros nos creemos y de forma muchas veces inconsciente nos limita, por ejemplo, en las carreras que elegimos, en las profesiones que desarrollamos, en las cosas que nos gustan, en los hobbies, en todo lo que hacemos a lo largo de nuestra vida, en función de lo que nos han dicho, que son nuestras cualidades y cómo debemos ser. Si seguimos analizando estos derechos culturales, pasamos al tercero, que sería derecho a participar en la vida cultural de su elección. Y entonces, en este sentido, son múltiples y diversos los ejemplos, que por ejemplo, desde que nacemos, cómo están estructurados los patios del colegio y cómo las chicas, las niñas, pues tienen menor acceso al disfrute, porque los mismos espacios en sí están masculinizados, ¿no? Cómo los espacios públicos son más masculinos, cómo los roles de género nos encasillan a las mujeres en el ámbito privado. Todo eso nos limita a la participación, ¿no? En la vida cultural y en la vida pública. En ese sentido, yo había traído un ejercicio, un pequeño ejercicio. Voy a quitar la pantalla completa, si queréis, para que, bueno, pues para que hagamos un poco más dinámica esta sesión. Un pequeño ejercicio para que cada uno y cada una reflexiones sobre cómo distribuyen el tiempo en su familia, ¿no? Cómo distribuyen el tiempo respecto al trabajo productivo, al trabajo reproductivo. El trabajo productivo sería el trabajo que nos trae dinero, que nos da recursos, nos da poder. El trabajo reproductivo es el que tiene que ver con los cuidados y de eso, ¿cuánto tiempo le dedicamos al ocio y tiempo libre? Aquí os pongo un pequeño link para que lo podáis descargar. Y si queréis, pues en cinco minutitos, ¿os parece bien? Cada uno y cada una lo haga en su casa. Y si queréis, podemos comentarlo después, si habéis encontrado o si habéis sacado algo interesante. ¿Podéis descargarlo bien? ¿Alguien me puede decir? A ver, estoy probando, ya te digo. Laura, nos exige acceso. ¿No le has dado que pueda ser cualquier persona con enlace? Vale, 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 vale. Vale, un momentito que... Hay que reconfigurarlo y ya lo mandas otra vez y ya se supone que sí. Creo que solo con permitir acceso, no necesita... ¿Pero y dónde pone lo de permitir acceso? ¿Por qué? Ya te digo. Es que eso lo que te hace es enviar un correo por cada persona que quiera acceder. Ah, vale. No, pero hay una manera de... ¿He cambiado el enlace? Sí. ¿De que el enlace no sea... Compartir? A ver. Vale, vale, ya, 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 ya. Ahí, ¿verdad? Cualquier persona, vale. Ya lo he cambiado el enlace, o sea, he cambiado el tipo de acceso. Entonces, pedimos que le den a actualizar el mismo link y en teoría eso debería funcionar. O lo vuelvo a copiar. A ver, veamos. Vuelvelo a copiar, yo creo que va a hacer más. Ah, no, yo ya lo puedo ver. ¿Sí? Vale. Lo puedo compartir aquí yo también. Entonces, si queréis... Alguien le había dado que necesitaba hacer acceso, que le dé a actualizar y va a poder entrar. Entonces, en este pequeño planning podemos meter los diferentes miembros de nuestra familia y hacer como una aproximación, una estimación de las horas. ¿Alguien lo ha terminado? ¿Se observan diferencias? ¿Hay un sesgo de género en cómo se distribuye el tiempo? ¿Hay un micrófono por ahí abierto? Gracias. Gracias. A ver, tenemos... Comentario. Solo deja leer, no podéis completar. Sí, es verdad. No se puede rellenar. Tienes que darle a cualquier persona con enlace, pero que sean editores. Lo que pasa es, claro, entonces vamos a editar todos. Sí, pero está bien, no hay ningún problema. Sí, pero está bien, no hay ningún problema. Me refiero que vamos a trabajar todas y todas en el mismo documento. No hay problema, pero no se puede descargar en casa y en un archivo personal, lo que pasa es que vas a tener 30 archivos distintos. Bueno, lo importante es que lo descargar, lo que pasa es que lo descargar, lo que pasa es que lo descargó y que lo está llenando. Esa es un ejercicio personal. Dice Dalia, no puede, pero dedico ocho horas al trabajo y ocio solo una o dos. Pero si te comparas con otros miembros de tu familia, ¿hay una desproporción del tiempo que se le dedica al trabajo y al ocio? ¿Creéis que hay una desigualdad de género en cómo distribuimos el tiempo en nuestros hogares? Esa es la pregunta. Sí, Dalia, sí lo identifican, ¿no? Sí, Dalia. Bueno, yo creo que si queréis, volvemos entonces a, seguimos con la sesión. No sé si alguien quiere comentar su experiencia o si no, ahí se queda también en lo privado que cada uno lo vea. Pero bueno, sobre todo. A ver. A ver, Ana, ¿está levantando la mano? Sí. Buenos días. Sí, yo quería hacer un comentario. Bueno, en mi caso, pues que soy soltera, que no vivo con mi familia y todo, pues yo controlo mi tiempo y pues me doy el espacio para el ocio, para asistir a eventos culturales, para divertirme y eso, ¿vea? Pero estaba recordando el caso de mi mamá, y entonces era muy interesante porque hay una, hay una construcción en cuanto a los cuidados de manera muy sacrificada, ¿verdad? Y entonces recuerdo a mi mamá y apenas le quedaba tiempo para tomarse una siesta, así, o sea, dormía, ¿qué? 30 minutos y luego se levantaba a volver a hacer cosas. Y entonces, y la cosa es de que yo he luchado mucho por, por, de construir ese patrón porque yo también tenía eso de, de no quedarme quieta. Entonces, con el tiempo, eh, yo he ido y con mi propio, eh, desaprendizaje y de construcción y, y volver a aprender, este, he ido dándome cuenta de todas esas cosas que vivía mi mamá y yo me doy el tiempo. Me cuesta todavía, pero procuro dármelo. Pero mi mamá, sí. No, no paraba, no paraba, pero era una cosa de servir, servir, y mi mamá había sido trabajadora del hogar. Entonces, tenía un chip tan, tan clavado de, 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 de cuidar, del, del cuido y del sacrificio y, y me acuerdo yo que, bueno, ella ya falleció, pero recuerdo cómo eran sus días de cansados. Entonces, y así, muchas mujeres salvadoreñas. Muchísimas, muchísimas, la mayoría. Pues sí, Ana, muchísimas gracias por tu, por tu testimonio, porque es un ejemplo muy ilustrativo de lo que estamos aquí queriendo mostrar. Pues, efectivamente, gracias, Ana. Volvemos, entonces, a la presentación. A ver, le he dado a compartir pantalla. Sí, ¿no? Vale. Venga, volvemos. Y seguimos con, con esos, con ese análisis de los derechos culturales. Entonces, seguimos con el siguiente. Derecho a interactuar e intercambiar opiniones con los otros. Y en este sentido, pues, yo creo que todos conocemos y todas esta frase de Neruda, me gusta cuando callas, porque estás como ausente. Y que esa era una parte, es una parte del imaginario colectivo, ¿no? De cómo las mujeres nos vemos más bonitas cuando estamos calladas. Eso es lo que, lo que se transmite constantemente y lo que al final condiciona nuestro comportamiento. Y luego, legitima una forma de violencia que, que lo estamos viendo de forma dura, ¿no? En los últimos, en los últimos tiempos, que es la violencia política. En España tuvimos un episodio de violencia política hace muy poquito. Pero, bueno, son archiconocidos todos los casos de mujeres que han sido violentadas por el hecho de querer tener una participación en las decisiones públicas, una voz pública. La persecución de las lideresas, ¿no? Y, bueno, como todo ese imaginario de cómo las mujeres debemos estar en el ámbito privado y no en la participación, no en el público, no interactuar, no opinar, pues, ha generado muchísima violencia a lo largo de la historia contra nosotras, ¿no? En todos estos ámbitos. Y, finalmente, creo que me queda uno, el derecho a disfrutar y acceder de las artes y el conocimiento. Quería traer aquí a colación el ejemplo de nuestra querida doctora Isabel Rodríguez, como si muchas y muchos aquí la conocéis y conocéis su trayectoria, que seguro que sí, pues sabréis que ella ha contado en diversas ocasiones cómo ha tenido muchas dificultades a lo largo de su historia para, por ejemplo, pues, mostrar, era una mujer brillante desde el inicio y cuando se fue a México como investigadora, por ser mujer era la única que no aparecía de su equipo de investigación en las publicaciones. Todo eso la limitó en su carrera académica y, aún así, bueno, aún así fue representante de la Organización Panamericana de Salud, ministra de Salud, rectora de la Universidad Nacional, pero con muchísimas limitantes, muchísimas barreras a lo largo de la historia, ¿no? Y otro ejemplo también muy conocido, pues, es el de Marie Curie, ¿no? Que fue premio Nobel, pero gracias a que, o debido a que su marido, que se dedicaba a lo mismo que ella, pues, le abrió esa puerta y le permitió poder ser visible y poder implicarse en los trabajos de investigación, porque ella, como mujer, no tenía derecho a eso y no se le permitía, no estaba en esos círculos. Bueno, entonces, dos ejemplos que yo creo que ilustran muy bien. Y, finalmente, y este sí que es el último, derecho a participar en la interpretación, elaboración y desarrollo del patrimonio cultural. En este sentido, yo aquí me pregunto, por ejemplo, cuántas mujeres conocéis directoras de museos, cuántas mujeres conocéis que realmente dirijan instituciones importantes en el ámbito cultural. Y, por ejemplo, si conocéis también representaciones o manifestaciones culturales en las que haya algún tipo de discriminación hacia las mujeres. Si queréis, si tenéis, si conocéis algún caso, sois libres de opinar. Yo, por ejemplo, he traído aquí varios ejemplos que me hacen reflexionar. Por un lado, hay una fiesta popular en España muy famosa que son los carnavales de Cádiz y que, bueno, y que es milenaria vaya prácticamente porque tiene mucha historia. Y que se representa con un, hay una parte que es un concurso de canciones, de chirigotas, de música popular, donde las mujeres nunca han podido participar. Solo hace muy poquitos años que las mujeres ya pueden tener participación en ese concurso. Pero antes lo hacían siempre de manera ilegal. Se le llama de manera ilegal porque no es en los canales oficiales, sino en la calle. Y luego también me invito a la reflexión con el papel que muchas mujeres artistas tienen que terminar o terminan representando porque parece que esa es la única función que nosotras podemos hacer en el ámbito público. Mujeres artistas que han sido, que han tenido un importante impacto social, como por ejemplo Rosalía o la Mala Rodríguez, que son dos ejemplos yo creo de mujeres que han tenido mucho poder en la música y que sin embargo han tenido y han ido sexualizándose porque a las mujeres se nos ve como cosificadas sexualmente y entonces se parece que es nuestra función en el mundo del arte y de la cultura, como al final se termina desvirtuando nuestra capacidad artística y se nos encasilla en una función cosificadora y sexualizada de nuestro papel. Entonces bueno, quería dejaros un poco esas ideas de reflexión y después de eso pasar a introducir ese marco teórico que yo quería ofreceros hoy, que es el de la teoría de las bases de poder de género de Pratt & Walker y que nos va a permitir entender un poco más cómo se estructuran estas desigualdades, cómo se articulan y cómo al final pues terminan influyendo en eso que hemos hecho antes, en ese ejercicio tan sencillito de estructurar el tiempo que le dedicamos en nuestra vida a los recursos que nos dan dinero, nos dan poder, a los recursos que nos quitan poder, que son los cuidados y al ocio y al disfrute que es un derecho de la cultura, que es un derecho de cualquier persona para su desarrollo personal. Entonces bueno, esta teoría en su momento a nosotros nos sirvió, a nuestro equipo investigador nos sirvió para diseñar un programa de prevención de violencia contra las mujeres que aplicamos en tres países, El Salvador uno de ellos, España y Argentina, y fue un programa que diseñamos con diferentes actividades, cada una de ellas clasificada en una de las cuatro bases de poder que yo voy a explicar hoy. Entonces mi intención es daros a conocer este marco teórico para entender esas desigualdades y además ofreceros algunas herramientas que puedan ser útiles para pensar en esa prevención que tanto nos interesa. Entonces estas autoras dicen que las niñas ya desde que nacemos, desde muy chiquititas, se nos preparan, tanto en la escuela como en nuestras familias culturalmente, para ser menos poderosas que las mujeres. Estas autoras hablan de cuatro bases del poder. Una sería la del control de los recursos, que es el dinero, son los recursos de todo tipo, pero también es el poder, la toma de decisiones. Otra base serían las obligaciones sociales, que se definen como los cuidados, que hablaba antes Ana, el cuidado a la familia, el cuidado del hogar, todas las tareas domésticas, también el cuidado de la comunidad. Otra base sería la ideología, que tiene que ver con la ideología machista, pero también con la masculinidad tradicional, con la homofobia y con todas esas ideologías que sustentan y justifican, como explicaba muy bien Julia, las desigualdades, legitiman las desigualdades. Y la cuarta base sería la del poder, o sea, la de la fuerza y la violencia, perdón, que esta base, la función que tiene es restablecer esas desigualdades del poder. La fuerza y la violencia se usan para obtener poder y dominar a los otros miembros, a las otras personas, y o para volver a restablecer el poder, la desigualdad de poder que anteriormente se tenía. La violencia se usa para someter, para dominar. Entonces, estas autoras consideraban que era importante el diseñar, el elaborar una teoría que describiera bien las desigualdades de poder de género, al margen de otros colectivos, o al margen de otras teorías sobre dominancia social, porque en cuestiones de género, y en este sentido ponía el ejemplo de un antiguo presidente de El Salvador, en esta condición de desigualdad de poder por razón de género, los hombres y las mujeres, aunque estamos agregados en algunos ámbitos, mantenemos relaciones íntimas y de interdependencia en otros ámbitos. Y todo esto lo hace mucho más complejo, ¿no? El análisis de las desigualdades de poder. Las tres bases del control de recursos, la fuerza e ideología proporcionan poder. Sin embargo, la base de las obligaciones sociales reducen el poder. Entonces, ¿qué pasa con esta teoría? Lo que nos quiere decir es que las cuatro bases son dinámicas. Eso quiere decir que tenemos que intervenir sobre las cuatro bases. No podemos intervenir sobre solo una, porque entonces no conseguiríamos de verdad obtener una mayor igualdad. Hay que trabajar sobre las cuatro bases. Y ahora vais a ir viendo por qué. Entonces, estas cuatro bases son dinámicas, se relacionan entre sí, y necesitamos intervenir entre las cuatro. Estas autoras afirman que las mujeres tienen menos poder que los hombres en las cuatro bases, y que el hecho de que las mujeres adquieran poder en una base no supone reforzar las otras. La agresión, como os contaba, pues podría ser motivada por la desigualdad de poder, o por la percepción de la pérdida de poder, para reestructurar otra vez esas desigualdades de poder. Y los hombres usan la violencia justamente para corregir la desigualdad de poder que perciben en sus relaciones. Antes cuando preguntaba a Julia qué es violencia, yo puse agresión más violencia, porque tal como nosotros lo estudiamos, sabemos que todas las personas somos agresivas por naturaleza, porque es un componente que tenemos de forma innata para sobrevivir. Sin embargo, la violencia es esa agresión más cultura. Perdón, no sé si lo he dicho antes bien. La violencia es agresión más cultura. ¿Por qué? Porque la violencia lo que hace es que nos dice a dónde dirigir nuestra agresión. Por eso es que las normas sociales y los roles de género forman parte de esa cultura, porque son las que nos dicen cómo se estructura la sociedad y hacia dónde podemos dirigir nosotros la agresión. Los hombres muchas veces son violentos con sus mujeres, no son violentos con sus jefes, pero no son violentos con sus amigos, son violentos con los que saben que pueden ser violentos, con los que saben que la cultura o que la sociedad les va a legitimar, o les va a, sí, de alguna manera entender y respaldar, que es el patriarcado lo que respalda eso. Entonces, si vamos uno por uno a cada una de las bases, por ejemplo, vamos a empezar con las dos primeras, la base de los recursos y las obligaciones sociales, que las podemos analizar conjuntamente. Sabemos, hoy por hoy, si analizamos los datos, se nos va a quedar mucho más claro, que existe un mayor control masculino de todos los recursos, ¿no?, globales y la toma de decisiones, que eso hace que las mujeres tengamos menos poder que los hombres en todos los países y en todas las sociedades del mundo. Y además a eso debemos unir las negativas implicaciones que las obligaciones sociales tienen para las mujeres. Por ejemplo, si hacemos, este es un esquemita o este es un cuadro parecido al que habéis hecho antes, si hacemos un análisis del trabajo remunerado, el trabajo doméstico, estos datos son antiguos, pero bueno, sirven por lo menos para ejemplificar, los hombres le dedican mucho más tiempo al trabajo remunerado que le da poder y mucho menos tiempo al trabajo doméstico que realmente es el que resta poder, porque todo el tiempo que nosotros dedicamos a los cuidados es tiempo que no le dedicamos a obtener otro tipo de recursos que nos permiten ser autónomas y tomar decisiones sobre nuestra propia vida, ¿no? Las mujeres se produce el patrón distinto, o sea, el patrón contrario. Le dedicamos mucho más tiempo al trabajo doméstico y reproductivo y mucho menos tiempo al trabajo remunerado. Además, tenemos trabajos de mucha menos calidad, mucho más precarios, con menos salarios, eso al final, la suma al final, es que las mujeres ocupamos muchas más horas de nuestro día tanto al trabajo doméstico como al remunerado, lo que se conoce como la doble jornada laboral. Y esto hace que tengamos necesariamente mucho menos tiempo para dedicarle al ocio, al tiempo libre, a la cultura, a la soledad, a todo eso que nosotros necesitamos para desarrollarnos como personas, ¿no? Hay muchos datos que nos siguen confirmando esto, por ejemplo, bueno, por aquí un chiste de Forges, ¿no? ¿Qué profesión tiene usted? Pues limpiadora, cocinera, doncella, costurera, lanchadora, niñera, maestra, telefonista, recesionista, choferesca, psiquiatra, enfermera, puericultora, economista, si todo eso no cabe, dice, bueno, pues ponga más de casa, que es lo mismo, un poco lo que decía Ana antes, ¿no? Pero eso se nos sigue confirmando con muchos datos, ¿no? Por ejemplo, en la nación industrializada, los salarios son la principal fuente de recursos, eso lo sabemos, pero los hombres trabajan más y tienen trabajos mejor pagados que las mujeres. Y aparte se produce una segregación tanto horizontal y vertical como de nuestras profesiones, como también de nuestras carreras académicas, ¿no? De las decisiones que tomamos a la hora de elegir una carrera o de elegir una profesión. La segregación horizontal se referiría a cómo se acumulan o se juntan muchas más mujeres en determinadas profesiones que generalmente tienen más que ver con las profesiones de cuidados o con las profesiones que se producen más desde el ámbito de los cuidados y desde un ámbito más privado y menos competitivo. Y los hombres suelen agruparse más en profesiones que son, pues, mucho más técnicas, mucho más públicas, mucho más de toma de decisiones y a la postre mucho mejor cualificadas, ¿no? Mucho mejor valoradas y mucho mejor pagadas. Y luego está la segregación vertical. Bueno, como ejemplo, la segregación horizontal. Bueno, pues, por ejemplo, en la educación, antes de pasar a la segregación vertical, en los distintos niveles educativos vemos cómo los más bajos, es decir, en niños, en bebés o niños pequeños, suelen ser más mujeres las que son profesoras y en los niveles más altos universitarios suelen ser más hombres y sobre todo cuando hacemos la distinción por los puestos, ya sea profesor o director de departamento o director de colegio. Ahí ya vemos que desde los niveles más bajos, por ejemplo, los colegios de primaria, las escuelas de primaria, en muchos casos suele haber más directores hombres que mujeres, aun cuando la mayor parte de la plantilla son mujeres, ¿no? Por el tipo de profesión que tiene que ver más con los cuidados. La medida que se va aumentando en el nivel educativo que se relaciona más con una cuestión, a lo mejor, pues, técnica, una cuestión académica, una cuestión intelectual, suele haber más hombres y siga habiendo esa segregación vertical que sea la que, en la segunda parte, la que se referiría a que los puestos de poder lo suelen ocupar más los hombres y los puestos bases lo solemos ocupar más las mujeres. Todo eso al final repercute en el poder que ocupamos. Y luego hay otras formas, otros mecanismos mucho más sutiles de distribuir esa segregación tanto horizontal y vertical como es, por ejemplo, el techo de cristal que es una metáfora que lo que nos describe es cómo las mujeres somos animadas permanentemente a orientar nuestras energías, nuestros esfuerzos más a las tareas de cuidado que a las tareas profesionales, las tareas académicas y las que realmente nos dan recursos. Y esto se hace de una manera muy sutil. Por ejemplo, socialmente, pues, se ve generalmente mal la mujer pública, la mujer que ocupa puestos de poder, se sospecha de ella, o normalmente pues se le anima a las mujeres a que no sigan promocionando en sus trabajos cuando tienen familia, cuando tienen hijos e hijas y hay muchos mecanismos por los cuales que muchas veces se han camuflado como motivaciones que las mujeres están más motivadas a cuidarse de sus hijos porque realmente ellas quieren quedarse en la casa y realmente lo que ocurre es que no existe una distribución equitativa realmente de las responsabilidades y de las funciones en la familia y entonces de alguna manera muy sutil eso nos hace creer que nosotras preferimos realmente quedarnos con la parte de los cuidados y no seguir promocionando nuestros trabajos y seguir consiguiendo recursos. es interesante cuando esto podemos aterrizarlo al salvador hay algunos datos aunque esto digo son antiguos hay que actualizarlos pero sé que no han cambiado mucho porque los he revisado hace poco por ejemplo si miramos en esta pequeña gráfica sobre los cotizantes al sistema de seguridad social no como se llama en el salvador sistema de seguro social ¿verdad? entre los que cotizan es un porcentaje bastante mayor el 60% de los hombres que las mujeres ¿no? si pensamos en cuántas mujeres son las que están por debajo del salario mínimo nos encontramos que son el 60% de las mujeres las que están en esta condición ¿vale? y conforme vamos aumentando son menos mujeres por ejemplo entre salarios de 300 y 600 dólares pues el 33% de las mujeres y el 70 pues se supone que el 67% de los hombres además en el salvador principalmente son las mujeres las que tienen el trabajo informal el trabajo que no que realmente no tiene pues no tiene el trabajo no tiene un salario no tiene una afiliación a la seguridad social no tiene un salario fijo al mes no tiene unos derechos laborales son principalmente las mujeres las que tienen este tipo de trabajo y además hay un 30% de los hogares en el país que son monoparentales y que lo llevan están a cargo principalmente de las mujeres hogares que además un 70% de ellos reúnen entre una y tres variables de vulnerabilidad como falta de agua potable falta de trabajo formal o hacinamiento entonces realmente la feminización de la pobreza es una realidad en el salvador en relación a los oficios del hogar vemos que el 83% de las mujeres son las que se dedican a ello un porcentaje bastante 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 abrumador y si lo vemos aquí en el trabajo reproductivo según la variable sexo encontramos algunos indicadores que son llamativos como por ejemplo pues limpiadora de casa el 85,3% de las mujeres o cuidado de ancianos el 89,4% de las mujeres con lo cual se nos confirma nuestra teoría de que las obligaciones sociales son generalmente una base de poder destinada a las mujeres y que realmente eso nos quita poder de obtener nos quita posibilidad de obtener poder en otra de las bases si pasamos a la base de la ideología como comentaba antes tendríamos que hablar del machismo tendríamos que hablar de la masculinidad y tendríamos que hablar de la homofobia entre otros para empezar por alguna parte yo voy a hablar un poquito del sexismo ambivalente yo no sé si aquí habéis oído hablar alguna o alguno de esta teoría pero explica cómo ya en muchos países o en muchas culturas no está socialmente aceptado que públicamente se diga que las mujeres somos inferiores o que las mujeres no tenemos las mismas capacidades que los hombres entonces hay una manera mucho más sutil de hacernos pensar lo mismo pero sin que nosotras nos revelemos contra eso y ese sería el sexismo benévolo entonces el sexismo ambivalente se compone de dos componentes principales valga la redundancia por un lado el sexismo hostil y por otro lado el sexismo benévolo estos dos componentes son dependientes pero están interrelacionados entre ellos el sexismo hostil sería el machismo más tradicional comentaba antes que ya no nos atrevemos tanto a decirlos en la esfera pública y que se representa con una actitud negativa basada en la supuesta inferioridad de las mujeres y por otro lado está el sexismo benévolo que el sexismo benévolo se caracteriza con una actitud interrelacionada hacia las mujeres porque se nos ve como seres delicados seres a los que hay que cuidar es lo que tradicionalmente se ha conocido como la caballerosidad ¿no? esa a la mujer siempre hay que tenerle bueno hay que abrirle la puerta hay que invitarla a cenar es delicada hay que cuidarla hay que protegerla porque nosotras somos débiles y nosotras somos vulnerables entonces esa idea esa idea que realmente es independiente porque otra cosa son los riesgos reales que realmente tenemos en la sociedad pero esa idea de que nosotras somos más débiles somos más vulnerables hace pensar que las mujeres necesitamos de la protección de los hombres y que además nuestro lugar es el ámbito privado entonces esta es una manera muy sutil como digo de encasillarnos en esas actitudes sexistas en esos roles sexistas y volvernos devolvernos de nuevo al ámbito privado y a ese que nos ofrece pocos recursos y pocas posibilidades de ser autónomas y de tomar decisiones sobre nuestra propia vida todo eso limita nuestro acceso a los derechos culturales y a nuestro derecho a nuestra identidad a nuestro desarrollo personal y todo esto que hemos estado comentando antes entonces bueno pues por intentar describir un poquito más el sexismo hostil se fundamentaría en el paternalismo dominador es el hombre típico este de la familia que es el que manda en su casa y tiene el derecho de castigar a las mujeres y a los hijos a toda la familia se percibe como una diferenciación de género competitiva las mujeres se ven como como amenazantes son peligrosas te pueden seducir no hay que fiarse de ellas y en ese sentido también la hostilidad heterosexual que está muy relacionada con esa peligrosidad supuestamente de que las mujeres usamos el sexo para conseguir lo que queremos y que por eso somos peligrosas no somos de fiar por otro lado el sexismo benévolo que como digo pues cada vez nuestras sociedades son más benévolas se caracteriza por un paternalismo protector es decir es hacernos sentir todo el tiempo que nosotras nos sentimos inseguros o sea que nosotras estamos en contextos inseguros que somos vulnerables que nos tienen que proteger que por tanto no podemos ser tan libres ni tomar decisiones sobre nuestra propia vida como nos gustaría se perciben a las mujeres como un complemento la mujer es la persona que me va a ser feliz la persona que me va a dar hijo la persona que va a cuidar de mi hogar y por eso necesita de esa intimidad heterosexual esa forma de sexismo benévolo es muy peligrosa mucho más peligrosa incluso que la otra porque no la vemos venir porque es una forma que muchas veces a nosotras no nos resulta agresiva pero sin embargo nos limita de la misma manera por otra parte las masculinidades si la actitud es hacia la homofobia se interrelaciona los estudios nos muestran que correlacionan entre sí y que igual que a nosotras se nos impone una serie de roles a los hombres también se les impone unos roles que no solamente son dañinos para ellos sino que son peligrosos para nosotras porque esa necesidad o esa opción de no expresar sentimientos de tener que ser varonil del deber de proteger nos sitúa en una posición de vulnerabilidad cuando estamos cerca de los hombres el que sean agresivos el que usen la violencia y ellos a ellos les limita porque realmente no se pueden mostrar como débiles no se pueden mostrar en su parte más emocional en su parte más íntima el tema de los cuidados de los hijos se ven totalmente limitados así que aunque a ellos es una cuestión que también les limita realmente a ellos los ponen en una situación de potenciales violentadores con nosotras y además potenciales violentadores de las personas por su diversidad sexual y por su identidad sexual porque además sienten que esa persona que transgrede los roles de género es una persona que amenaza el status quo que amenaza el sistema y por eso los hombres que suelen tener puntuaciones más altas en sexismo hostil y en sexismo benévolo suelen tener también puntuaciones más altas en homofobia son personas que odian a las personas que tienen otra orientación sexual diferente a la suya que tienen diversas identidades sexuales y además ejercen violencia contra ellas y la última base que sería la base de la agresión y de la violencia pues como comentaba antes tiene que ver con el uso de la violencia para restablecer esas desigualdades de poder en ese sentido es muy importante también destacar como la violencia no es solamente la violencia física psicológica sexual y de control que nos pueden ejercer las personas más cercanas sino que socialmente y culturalmente como mencionaba antes continuamente se está produciendo una violencia sistemática hacia nosotras que nos transmite constantemente ese mensaje de vulnerabilidad y de inferioridad de poder de ser ciudadanas de segunda que es el mensaje que se nos transmite esto como lo percibimos bueno pues este tipo de violencia simbólica se manifiesta a través de mensajes estereotipados de nosotras a través de la publicidad de los valores de los iconos o signos que transmite y reproduce esa dominación y producen desigualdad y discriminación naturalizando toda esa violencia hacia nosotras por ejemplo la cosificación sexual que está muy naturalizada en nuestra sociedad y que no la percibimos en sí en muchos casos como violencia y que sin embargo pues es una forma brutal de violencia hacia nosotras aquí algunos ejemplos por ejemplo la película de Último Tango en París que fue muy polémica porque se produjo una violación real en la misma película y justo para conseguir lo que el director quería que era pues que realmente la actriz mostrara ese miedo esa humillación y ese llanto por otro lado la publicidad está ejerciendo constantemente violencia contra nosotras con las imágenes con la sexualización y con las distintas formas de representar la violencia hacia nosotras otro ejemplo que había traído a colación es el de la canción de Ingrata de Café Tacuba que no sé si conocéis que era un bueno era totalmente un alegato a favor de la violencia contra las mujeres pero que ellos mismos al cabo de los años han tomado conciencia de eso y se han bueno y la han transformado y realmente se arrepienten de esa canción y han transformado su mensaje y por último pues también nos quería destacar aquí el sexismo que hay en el sentido del humor y como el sentido del humor en muchos casos es una forma muy sutil también de seguir reproduciendo esas desigualdades y esa violencia que se transmite a partir de la cultura a través de la cultura por ejemplo en que se parecen las mujeres a las baldosas en que las dos se pisan pero como decía Nidia antes que me gustó mucho escucharla también podemos hablar de la contracultura y es todas esas manifestaciones culturales que por suerte cada vez son más y que intentan neutralizar como explicaba bien Julia esa violencia cultural que se produce a través de películas todos los cuentos de Disney se han ido transformando como sabéis las canciones cada vez hay más mujeres artistas que además tienen letras feministas y bueno diversas diversas manifestaciones que cada vez vemos más y que seguro que vosotros y vosotras conocéis bueno nosotros hicimos como digo este programa lo aplicamos en El Salvador y obtuvimos muchos resultados que no los voy a traer aquí pero sí quería dejaros el mensaje de que las las normas sociales se pueden transformar que ese fue como el resultado más alentador que nosotros tuvimos de la aplicación de ese programa que está publicado en ese artículo que veis en pantalla y como veis aquí en este gráfico esta barrita azul sería El Salvador la verde sería Argentina y la gris sería España estos eran los niveles de sexismo hostil y de sexismo benévolo antes del programa y después del programa ¿vale? pues entonces la principal buena noticia que tiene estos resultados es que tras un programa que fue breve que fue corto y que bueno y que trabajamos desde esas cuatro bases de poder de la desigualdad de género de Presto y Walker y Walker conseguimos reducir tanto las indicaciones de sexismo tanto los indicadores de sexismo hostil como de sexismo benévolo en los tres países y además esta reducción fue significativa con lo cual si nosotros introdujéramos esta contracultura ¿no? por decirlo de alguna forma en nuestra en nuestra en nuestros distintos niveles educativos en nuestra en nuestro sistema de comunicación de publicidad de los medios y todo pues yo estoy segura de que conseguiríamos resultados mucho más positivos lo que pasa es que por desgracia no tenemos a todo el mundo a nuestro favor pero las actitudes se pueden cambiar y podemos ir transformando la cultura y para eso os quería recordar lo que os decía al principio no podemos solamente intervenir en una de las bases tenemos que intervenir en las cuatro bases entonces es muy importante trabajar desde las estructuras trabajar desde la desde la compensación y desde el equilibrio de las obligaciones sociales trabajar desde la ideología y trabajar en la reducción de la violencia y es lo que llamaríamos prevención primaria porque es prevención hacia la población en general antes de que realmente la violencia ocurra ocurra es decir a través de los medios de comunicación de la publicidad de los distintos niveles educativos bueno algunas claves para trabajar pues es importante trabajar y cambiar esos imperativos de género transformar los canales en los que en los que este imperativo de género se transmite y cambiar las normas sociales que lo legitiman aquí os pongo la prueba de una muestra de una investigación que hicimos en Colombia justamente para transformar esos imaginarios sexistas otro estudio que os quería traer y esto muy breve pues de alguna manera de algunas claves que nos deben servir para la prevención son unos análisis que hemos hecho hace muy poquito en base al estudio poblacional de violencia contra las mujeres que desarrollamos en El Salvador y que fue muy interesante los resultados que obtuvimos por lo menos en mi opinión y lo que obtuvimos fue que lo que realmente empodera a las mujeres las protege de sufrir violencia y mejora su salud mental no son los recursos económicos de hecho los recursos económicos en El Salvador ponían a las mujeres en un mayor riesgo de sufrir violencia era la educación en nivel educativo lo que realmente protegía a las mujeres de sufrir violencia y eso la educación a través de la agencia de las mujeres y la agencia que es me preguntaré bueno la agencia es la capacidad de tomar decisiones sobre nuestra propia vida la libertad de movimiento la participación pública en la cultura y y las redes sociales el apoyo que tenemos de nuestros contactos sociales esa es la agencia y también esas creencias y esas actitudes que tenemos sobre la desigualdad de género y sobre nuestros derechos como personas entonces vimos que cuando las mujeres tienen mayor nivel educativo y además tienen agencia realmente previenen se previenen de sufrir violencia y mejora su salud mental entonces una de las conclusiones que yo saco de aquí es no basta solamente con mantener a las mujeres en las escuelas sino que por ejemplo hay que educarlas para que tomen sus propias decisiones tenemos que hacer como contrafuerza a esos mandatos que nos vienen y que tengan buenos apoyos sociales que conserven a sus amistades que participen de la vida pública que participen de la comunidad que participen de la cultura porque eso es lo que realmente las va a proteger y va a mejorar su salud mental a futuro estos resultados creo que tienen mucha repercusión en esos aspectos para finalizar simplemente os quería presentar una herramienta que nosotros utilizamos en el programa de prevención y que fue muy útil porque hay todo un campo científico todo un campo de bibliografía científica que ha demostrado que realmente cuando las personas somos conscientes de las desigualdades de género o de las desigualdades en cualquier índole es cuando empezamos a transformarlas ¿vale? simplemente el hecho de ser conscientes de esas desigualdades ya nos hace estar más atentas el día a día y ir transformando las desigualdades a partir de lo poco que podemos hacer en nuestros contextos lo poco no perdón lo mucho que podemos hacer en nuestros pequeños contextos esa herramienta que os la puedo pasar ahí ahora en el ratito que tenemos para el debate esa herramienta bueno esta es la bibliografía científica que os comentaba que antecede al desarrollo de esta herramienta esa herramienta sirve para que todas y todos vayamos tomando contacto o sea vayamos tomando conciencia y vayamos naturalizando nuestra mirada hacia la identificación de las desigualdades entonces diseñamos esta herramienta que permitía que las personas que estaban en el programa fueran registrando las situaciones que observaban en su día a día y que las pudieran clasificar en función de la desigualdad o de la base de poder a la que creían que se referían esto eran situaciones tanto que vivían en los colegios como en la pareja como en la familia como en la facultad como en el grupo de amigos y iban poniendo ejemplos y después lo íbamos poniendo en común fue muy interesante los resultados que obtuvimos fueron muchas las personas que nos transmitieron todas esas situaciones que percibían en su vida cotidiana y de ahí sacamos pues un artículo analizando porque además eso nos sirvió para entender bien cómo la violencia opera en El Salvador y cómo la violencia realmente afecta a las mujeres en El Salvador algunos de los resultados que obtuvimos es que hubo pues un promedio muy alto de episodios que se registraron el primer día pero que después iban bajando y por qué iban bajando porque hay un aspecto que llama la atención y es que nos cuesta mucho trabajo ver las desigualdades que nos ocurren a nosotras mismas y a nosotros mismos y es mucho más fácil percibirlo en los demás entonces se produjo un proceso de personificación las personas iban cada vez identificando más situaciones en su propia vida entonces tenían menos la amplitud de miras hacia todo lo que ocurría alrededor pero empezaron a hacer como una revisión crítica de lo que a ellas realmente le ocurría sin embargo fueron muchas más mujeres las que registraron episodios que los hombres los hombres se involucraban menos y las mujeres les daban mucha más gravedad a los episodios que los hombres ¿no? los episodios que más se registraron fueron los de ideología y fueron significativamente más las mujeres las que registraron episodios como podéis ver ahí en la pantalla esto es una buena noticia porque bueno por un lado vimos que las mujeres identificaban cada vez más el sexismo en sus vidas cotidianas ¿no? y esas normas y esos roles de género pero lo que sí nos preocupaba es que no veían como graves no veían como tan severos ni eran tan capaces de registrar esas situaciones que tenían que ver con la distribución desigual de los recursos y las obligaciones sociales algo que al final es la estructura y es lo que genera violencia ¿no? esa estructura desigual en la que vivimos y ahí veis en esta gráfica como los hombres y las mujeres lo percibían de manera distinta las mujeres los hombres percibían más las desigualdades que tenían que ver con la distribución desigual de los recursos y la de las obligaciones sociales y menos la de la ideología que probablemente es la que le interpela más ¿no? la que les hace cuestionarse cómo ellos piensan y cómo ellos la reproducen sin embargo las mujeres percibían menos los episodios de distribución de recursos y de obligaciones sociales lo cual me parece preocupante porque en la medida en que las mujeres no podamos equilibrar esas desigualdades de poder tanto en las tareas domésticas como en nuestro tiempo dedicado al trabajo y al ocio y todo eso no vamos a poder avanzar en las otras bases y luego eran mucho más sensibles a todas las situaciones de ideología y de violencia y bueno principalmente la mayor parte de los episodios los percibían en el ámbito privado era mucho más frecuente en la pareja el agente socializador más frecuente también fue en la familia y había un porcentaje muy alto como os comentaba antes de episodios que se observaban en otras personas pero les costaba mucho más observarlo en ellas mismas simplemente para finalizar una vez que somos conscientes de las desigualdades una vez que somos conscientes de esta teoría que os he mostrado de los datos que realmente demuestran cómo existe una desigualdad en todos los niveles y cómo eso termina desencadenando en violencia somos capaces de ver la violencia la única manera de que realmente podamos ejercer tareas de prevención es tomando conciencia antes de la situación en la que estamos y bueno pues con esto termino y simplemente quería deciros por último que muchas de las ilustraciones que habéis visto en mi presentación pues es de una mujer artista precisamente una amiga Loguí y que bueno y que podéis buscarla por Instagram porque tiene unos dibujos preciosos y ya está muchas gracias a todas y a todos por escucharme creo que he llegado bien a tiempo o a tiempo la verdad tenemos la media hora de discusión de preguntas de debate creo que ambas han planteado cuestiones que son fundamentales y a mí me parece que va a haber mucha participación espero si no yo tengo algunas preguntas pero vamos a dar un momento para que empiecen a a preguntar mientras tanto mientras que se animan voy a colgar por aquí la herramienta del instrumento de registro de situaciones de desigualdad y y un cuestionario por si se quieren medir el sexismo que también es personal a ver mientras se van animando voy a empezar haciéndole una pregunta a Laura y después me pregunta Julia pero me gustaría saber Laura digamos más allá de los datos que nos presentaste cómo fue este proceso en el cual esas actitudes de violencia consiguen bajar en el para el caso específico bueno si quieres contar en general no es decir pero cuáles son los procesos que consiguen que esto se lleve a cabo y también cuáles son los que impiden que esto se lleve a cabo es decir porque me imagino que de alguna manera pudieron ver ambas situaciones me parece no solo muy interesante sino muy esperanzador a ver si quieres responde eso y después le damos la palabra a Josefina que ya se animó y levantó la mano vale te refieres a la violencia ¿no? bajar la violencia al tema de bajar la violencia en el estudio que nos estabas presentando claro eso necesitaríamos hacer otro estudio poblacional y ver cómo si se va reduciendo la violencia creemos que al reducir la actitud la actitud es el antecedente del comportamiento las actitudes la actitud es el indicador del comportamiento con lo cual creemos que al ir reduciendo al ir cambiando esas actitudes se reduce la violencia pero sí que tengo información sobre cómo funcionan en general estos programas de prevención a nivel global se han hecho proyectos muy importantes por ejemplo uno se llama What Works que funciona que se ha hecho a nivel mundial y ver qué es lo que realmente funciona en los programas de prevención de violencia contra las mujeres y entonces se ha visto que muchas veces empoderar económicamente a las mujeres como todo esto que hemos escuchado muchas veces los programas de microfinanzas de emprendimiento y solamente un empoderamiento económico en las mujeres no lleva a protegerla de la violencia y a reducir la violencia porque al contrario los hombres suelen sentir como una amenaza hay que trabajar además la transformación de normas sabemos que lo que funciona es la transformación de normas eso sí que hay evidencia suficiente que lo demuestra hay que transformar los roles de género hay que transformar las normas sociales las creencias las actitudes y el sexismo y a la vez podemos meter pues cuestiones más de cambiar las estructuras la desigualdad de los recursos y todo eso la pobreza y todo eso pero programas que no vayan acompañados con la transformación de normas no tienen buenos resultados gracias vamos a darle la palabra a Josefina y después tenemos una intervención buenas tardes ¿se escucha? sí buenas tardes a todas gracias por las exposiciones creo que es una pregunta para ambas en tanto bueno a ver si lo logro poner en palabras y tiene que ver un poco entre el entrepuso entre lo que son las violencias de las visibles y las invisibles que lugar que estaría atravesando ahí el tema de las epistemologías en el sentido de que si hablamos de ciencias siempre hay un entrecruce entre lo que es visible digamos directamente en temas de que se plantea como las ciencias formales el conocimiento por un lado pero también está una forma de pensamiento que define que de alguna manera desde nuestra formación occidentalizada ¿no? en este caso lo voy a poner como ejemplo yo soy una mujer garífuna pero en nuestro grupo tenemos una autopercepción como indígenas ¿no? entonces hay una normativa que dice sos una mujer negra oscura de piel y sos en este caso afrodescendiente directamente y no con una matriz indígena por decir en este caso lo pongo como ejemplo del tema de lo epistemológico pero me voy a este otro lado donde por ejemplo se va una violencia directa que sería en el caso de las mujeres pensando desde una lectura de género en el que hay una violencia física pero también esta violencia física digamos en caso de una violación puede cruzar y entrecruzar lo que sería un poco el tema de la deserotización que esto vendría a tener implicaciones en el momento de los aspectos creativos por decirlo no hay digamos la violación no solamente física en el cuerpo como una violencia directa pero tiene un impacto en el aspecto subjetivo digamos en el orden de lo intracíquico que tiene un impedimiento en el momento de aspectos de la creación por decirlo entonces yo creo que me lo puedo imaginar que no están tan distantes en las dos exposiciones y no sé si me pude explicar ¿no? es un tema que simplemente me parece como es un poco muy entra a lo profundo y lo digo porque yo trabajo en una organización de mujeres artistas y siempre está el tema que hay una descalificación cuando uno participa como presentando proyectos culturales con enfoque digamos de violencia y hay una desvalorización cuando son empresas o sea que el arte viene a ser una herramienta que se utiliza como ah bueno usted es artista venga trabaje acá no de los la misma la misma los mismos grupos creativos también tienen las herramientas para crear metodologías muy particulares al momento de implementarlo en una digamos como proyecto cultural o político a nivel de la cooperación son como cuando uno es una institución también que trabaja desde el campo de la visión artística uno defiende estamos en una lucha o que se le reivindiquen la creación como un valor y siempre se ve como un instrumento que viene a ser una herramienta para para que se desarrollen estos estos objetivos de impacto digamos a nivel de las políticas o de las agencias de cooperación por decir esa sería una interrogante pues un poco abierta o comentario gracias Cristina muy amable voy a leer los dos comentarios que ahorita en el chat de Iván y de Aida por mí y para darles un espacio para que Julia y Laura intervengan Iván decía dice sin duda es una buena exposición gracias por compartir solo una consulta cómo abordar el tema de violencia contra las mujeres en redes sociales hace poco veíamos acá cómo atacaban a una chica que fue captada en un video dejando un recién nacido esto fue tipo fue un tipo de ataque despiadado y que muchas veces viene la crítica de sectores conservadores incluso instituciones del estado y Aida dice estoy pensando en las formas de identidades que las violencias culturales impiden o frenan la heteronormativa reprime el derecho cultural a ser drag queen queer drag queen queer lesbiana y otras tantas formas de ser y estar desde la diversidad de sexo género luego esa violencia cultural que intersecciona en las identidades mujer indígena adulta joven etcétera bueno entonces adelante si te parece ahora que ya tengo como toda la argumentación bueno para contestar primero a Josefina efectivamente la epistemología entran dentro de lo que sería el campo de la violencia cultural la forma de producir conocimiento o de estudiar cómo producir conocimiento pertenecen pues a una esfera más invisible pero que por supuesto configura la cultura como nosotros generamos conocimiento y como lo compartimos pues forma parte también de nuestra identidad colectiva e individual entonces eso por un lado no Galton por ejemplo no reconoce este nivel sino que habla de ciencias pero bueno sí que es cierto que otras autoras y otros autores sí que han ido digamos bueno pues profundizando mucho más en los aspectos culturales en la simbología en otras dimensiones que quizás Galton no le prestó tanta atención es una teoría que está en constante evolución que eso también es una de las cosas buenas que podemos consolidar el conocimiento y seguir evolucionando es una de las fallas que yo considero que hay de de la academia actual de que se va produciendo conocimiento 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 pero no establecemos las bases de que ya están comprobadas que bueno que que son útiles y que y que no hay que ir digamos pues eso construyendo sin ningún sentido sin ningún tipo de dirección no me me recuerda mucho también a la ponencia de ayer de Amparo de que nos creemos que el tiempo es lineal y no el tiempo es cíclico parece que cuando vamos a hacer una investigación nadie ha investigado sobre el tema y ya hay 300 años anteriores a ti y en cuanto a lo que es lo invisible y lo visible quizás el término y ahora que estaba escuchando tu intervención está un poco confuso porque cuando hablamos de visible e invisible no hablamos de tangible o intangible sino de que podamos concretar la violación en cualquiera de sus consecuencias a raíz de un agresor identificado una víctima identificada y un efecto identificado entonces cuando tú hablabas de por ejemplo los efectos que puede tener una violación física digamos por ejemplo en la creación en tu vida psicológica realmente eso es tangible o sea realmente podemos especificar como ha habido un cambio a raíz de ese daño que ha causado un agresor identificable a ti en todas las esferas de tu vida no solo en tu identidad sexual y en tu integridad física sino también por supuesto en tu capacidad para seguir socializando en tu capacidad para seguir trabajando en tu capacidad para seguir creando y yo creo también efectivamente que la creación no debería de ser solo una herramienta que también lo es sino también un valor añadido una seña característica una identidad propia de cada grupo poblacional indígena étnico de cada colectivo después en cuanto a lo que decía Iván bueno creo que va a contestar muchísimo mejor Laura que yo pero yo considero que al final bueno pues las mujeres son personas cuando hablamos de violencia de género estamos hablando de una serie bueno pues todo lo que esta maravillosa ponencia que hemos tenido de una serie de factores estructurales factores culturales factores sociales económicos etcétera que generan una vulnerabilidad hacia la mujer pero las mujeres también pueden ser delincuentes de hecho cuanto digamos si me había un análisis muy interesante en criminología que era de que una sociedad es menos machista cuanto la mujer más delinca es decir cuando si vemos el total de delitos que sea 50% hombres y 50% mujeres no exactos ¿no? ¿por qué? porque eso es lo que nos está diciendo es que la mujer tiene acceso a la vida social que la mujer no está recluida en la casa sino que la mujer también puede robar también puede cometer agresiones que no es lo ideal y muchísimo menos pero aquí lo que nos estamos refiriendo es que tengan la posibilidad de entonces si una mujer comete un crimen hay que tratarla como una criminal igual que a un hombre el problema es que lo que no podemos vulnerar o delinquir sistemáticamente contra un grupo poblacional o sea la mujer como víctima no podemos situarla igual que la mujer como delincuente yo creo que esa sería mi perspectiva ¿no? y sobre lo que comentaba Aida pues sí súper interesante ¿no? pues todas las todas las identidades en todos los aspectos no solo la identidad sexual la identidad de género la identidad cultural o sea todo como tú te sientas todas las formas que tú tengas de expresarte y de relacionarte con el mundo pues pueden ser bueno pues desgraciadamente sensibles a la violencia o no ya perdón no no yo creo que poco más que añadir a lo que ha dicho yo creo que poco más que añadir a lo que a lo que ha dicho Julián vamos yo simplemente a lo mejor destacaría algún comentario por ejemplo de lo que comentaba Josefina hay una parte que bueno que yo sí me he quedado pensando también de bueno de hasta qué punto las mujeres podemos también crear cuando estamos sufriendo tanta violencia en todos los niveles en nuestras vidas cotidianas que yo creo que ese también es un tema importante que cómo podemos nosotras desempeñarnos si realmente las partes las áreas de nuestra vida fundamentales para nuestras supervivencias están dañadas no podemos crear a partir de ahí entonces eso es un gran impedimento también que tenemos en relación a lo que decía Iván cómo podemos frenar eso me quedaba un poco con esa parte de la pregunta simplemente por completar un poco lo que ha dicho Julia o sea yo creo que es muy importante que cada uno y cada una empecemos a ir frenando este tipo de comportamientos en cualquier ámbito qué pasa con las redes sociales que favorece el anonimato eso que os comentaba antes de que ya casi nadie se atreve a ser una a tener a mostrar un sexismo hostil de forma pública eso sí ocurre en las redes sociales porque ahí se favorece y se facilita el anonimato entonces ahí la gente muchas veces saca su odio más profundo que no se atreve a sacarlo en otros ámbitos entonces yo creo que tenemos que entre todos y todas ser como cada vez mucho más tajantes con eso el ir siendo críticos y decirlo a nuestros amigos a nuestras amigas a las personas que tenemos en frente como decía antes también Julio en su intervención a intervenir a cortar ese tipo de violencia que creo que la única manera de que realmente cortemos esto no podemos quedarnos como meros observadores viendo cómo realmente la violencia se reproduce una y otra vez y va encontrando nuevos canales no es que cambie la violencia es que encuentra nuevos canales donde se reproduce y poco más porque ya respecto por supuesto totalmente de acuerdo con Aida como la violencia también impide y bloquea las identidades y la libertad de las personas claro no sé si he respondido alguna pregunta más no sé si había algo más Sergio tiene la mano levantada vamos a darle la palabra Sergio sí buenos días mi pregunta va relacionada en cuanto a cómo últimamente se han observado en El Salvador y no solo en El Salvador sino que en diferentes partes del mundo diferentes casos en redes sociales ya sea de intolerancia o de tipo de violencia relaciona bueno mi pregunta va relacionada al hecho de que en El Salvador se está bajo un régimen de excepción y desde el discurso oficial la narrativa del mismo es de saltarse las leyes o de imponer leyes o de ignorar leyes entonces mi pregunta va ¿a qué tanto afecta el discurso oficial de un estado a la generación de violencia o o a la violación de de ciertos derechos muchas gracias Sergio adelante Laura si quieres empezar tú ahora no Julia bueno pues bueno mire yo llevo muy poquito tiempo en El Salvador va a ser un año ahora me cogió el régimen de excepción pues prácticamente con dos o tres meses acá y lo reflexionamos mucho porque justo mis dos compañeras de piso también eran criminólogas entonces ¿cómo afecta el discurso oficial a la generación de la violencia pues en toda su forma no sé por qué en algún momento de la historia entendimos que el estado del bienestar o sea que el estado proporcionara todo el bienestar social era lo ideal o sea porque íbamos a tener un ente protector que no iba a ser corruptible de ninguna de las formas y que nos iba a proteger a todos y a todas de la mejor manera posible este modelo ya tenía fallas solo en el plano teórico pero cuando ya lo hemos puesto a intentar que sea así en la realidad y en todas las sociedades prácticamente se está intentando llevar a cabo este modelo intervencionista socialista pues está genial si funcionara cuando estamos ante discursos que lo que hacen es en vez de proteger a la población es tener unos discursos de poder encima de otros yo no creo que este discurso del estado realmente tenga una intención de prevenir la violencia directa que ejercen las maras porque precisamente las maras provienen de violencias estructurales cuando vino toda esa perdón que ahora no me acuerdo la palabra cuando Estados Unidos expulsó no me viene la palabra bueno en fin cuando eso eso la deportación perdón cuando se supone que las maras se organizaron por esa deportación de Estados Unidos en el 2000 2005 etcétera bueno bueno realmente también aunque haya personas con factores psicológicos mucho más dirigidos a la agresividad realmente estamos hablando de falta de empleo de falta de educación de falta de oportunidades de falta de referentes para poder o sea si yo soy una niña de 5 años que solo estoy viendo delincuencia y lo normalizo evidentemente si no veo yo mucho campo más me voy a dedicar a eso pero es que más me voy a dedicar si mi madre no tiene un acceso a un trabajo remunerado pues más voy a robar pero vamos así os lo digo tal cual entonces ¿qué pasa? pues que si precisamente la violencia estructural que genera un Estado encima hace como de como encima lo que hace es generar un sistema de represión total para las mismas violencias que él ha generado pues imagínate en mi pueblo se dice ya está el lío liado porque es completamente o sea es un círculo vicioso que no tiene ningún tipo de sentido si a mí me pones un plan territorial como el que se está poniendo con el Estado de excepción donde realmente hay investigaciones policiales que cumplen con los derechos humanos para ver qué personas están ejerciendo violencia directa y por tanto los encarcelas y les das unos programas para que entiendan por qué eso está mal ahí hablamos pero además de eso tendrás que tener programas educativos además de eso tendrás que dar ofertas laborales de calidad no me voy a poner un sueldo mínimo de 300 dólares para seguir en una pobreza extrema durante todo el tiempo entonces claro evidentemente el discurso de poder oficial sigue generando violencia las origina las mantiene las perpetúa y encima no las previene en este modelo después habrá acciones que también haga el gobierno salvadoreño que no voy aquí ahora tampoco a endemonear nada pero también estoy segura de que habrá muchísimas acciones que intenten controlar esta violencia y que intenten prevenir y proteger a la sociedad pero no es el camino este no es el camino Laura nos activa el micro que sí totalmente de acuerdo quería decir que esta violencia es una violencia estructural que legitima y normaliza la violencia a todos los niveles o sea que no previene es algo que favorece facilita y promueve y bueno y ese también estoy de acuerdo en que en que no es el camino no es en la dirección de la cultura de paz que hablaba que hablaba Julia en su ponencia muchas gracias este Teguani pone gracias a las ponentes de hoy por compartirlo saber buen día para todas y todos sin duda nos toca seguir reconstruyéndonos otro mundo es posible y desde el arte tenemos una vía terriblemente poderosa positiva pues nos quedan todavía cinco minutos no sé si yo la verdad sigo procesando todo lo que nos han ustedes compartido no sé si alguien quiere cerrar con alguna pregunta con algún comentario adicional perdón a mí me gustaría hacer un comentario porque no me he olvidado de la pregunta que ha hecho me parece que era Daniel sobre cómo pueden los productos culturales ¿no? qué papel tienen los productos culturales a ver si la encuentro ¿qué papel juegan los productos culturales en la producción de violencia? bueno pues con todos los conocimientos que se han generado hoy por ejemplo por la especificidad también que Laura nos estaba hablando que es importante tener ejemplos y no sólo hablar de teorías generales sino por tener ese sustrato mañana vamos a contar con diferentes especialistas ellas y ellos van a dar su opinión desde el cine desde la pintura desde la cultura científica desde el arte terapia ¿no? cómo se puede hacer pero lo que sí hemos establecido hoy quiero que se quede muy claro esa idea es que la cultura puede ser violenta puede ser pacífica o puede ser como queramos que sea porque es una expresión de nosotras mismas como individuos y como colectivos entonces claro pues depende a quién le pregunten eso está claro depende a quién le pregunten y depende también que este es el problema más grave que tenemos también que es la pregunta que vamos a contestar mañana ¿el arte es político? el arte debe ser político porque siempre tenemos que eso es lo que yo quiero hacer mucha insistencia ¿no? en el cansancio que produce ser activista constantemente entonces tenemos derecho a disfrutar y no pensar en el feminismo en la homofobia en el racismo o en en todo ese tipo de cuestiones ¿no? porque mi mamá por ejemplo mi mamá es pintora y dice no, no, no o sea yo pinto paisajes o sea yo pinto paisajes estupendos para que las personas se imaginen allí mismo ¿no? yo represento escenas de la vida cotidiana pero yo no puedo hacer un activismo a través de mi arte porque si hago un activismo a través de mi arte nunca voy a voy a tener salud mental ¿no? entonces eso ya cada persona ¿no? lo entiende de una forma o de la otra yo sí creo que el arte es una herramienta muy poderosa para la prevención de la violencia porque al final todo el tiempo estamos consumiendo arte el arte que consumimos pues en el cine incluso creo que en las propias conversaciones ¿no? o sea si tú te has leído más libros si has hablado con más personas y tal pues evidentemente tu conversación se dirige a un sentido o a otro ¿no? entonces bueno solamente para que no te deje de en el olvido Dani y que si mañana pues tienes la oportunidad pues puedes contestar muchísimo mejor ¿no? bueno pues quedan dos minutos yo creo que podemos ir cerrando muchísimas gracias Julia muchísimas gracias Laura muchísimas gracias a cada una y a cada uno por la escucha por las reflexiones compartidas y por este espacio que como bien nos anuncia Julia cada vez se pone más interesante así que muchísimas gracias a todos por la jornada gracias a todos y a todas gracias de verdad por vuestro interés y gracias Amparo Yamar dice que desde haz arte podemos creemos que el arte puede cambiar al mundo y creemos que es una herramienta poderosa reconstruyendo la violencia muchísimas gracias muchísimas gracias a cada quien gracias y felicidades por el espacio hasta luego